El café da igual, te vas a quedar Seis de julio Y hoy es jueves de elegir el mood Y la canción con la que queremos arrancar acá Estoy para hacer la corta, ¿para qué están? Yo estoy, el otro día Areca me mostró que tiene una playlist de un techengue Que decís Como que es cachengue y la podés cantar Pero a la vez tiene un tecnoso que decís Con un techengue de jueves, digamos Claro Yo estoy para Olivia Rodrigo, pero no se puede Ay, me encanta Olivia Rodrigo Y no digas algo que no se puede de niña Bueno, quería mi mood, te soy sincera Yo estoy para el mood que estén ustedes, la verdad Me acoplo Yo estoy para un rock nacional Les voy a decir la verdad Yo no se los voy a proponer nunca a veces a ustedes Va a quedar acá y va a morir acá Porque sé que me van a sacar cagando Pero cagando es poco Yo estoy obsesionada con Jimena Varón Y hace unos días No puedo parar de contar a Jimena Varón, chicos Vamos a ignorar este comentario Yo les voy a empezar de a poco a implementar alguna que otra canción Como para que las conozcan O sea Esta me gusta Pará Si yo soy la cobra que se cobra Todo lo que hiciste, bebé Si yo te doy para elegir ahora Una de Jimena Varón No, porque no las conocen Tengo que elegir las que conozcan Porque si no es bajador para ustedes ¿Entendés? Manu dijo que estaba para rock nacional Yo estoy más para techengue Techengue Déjenlo hablar a Manu Que todavía no pudo No, Manu, no Ahí no hablas Muteado Muteado No, yo hoy estoy para un rock nacional Le decía Mate Pero, ¿sabes qué? Este jueves grítate, chengue, un poquito Así que... Vamos por ahí ¿Lo dejamos en tus manos? ¿Lo dejás en las mías? ¿Lo dejás en tus manos? Confío ¿Vos vas a hacer otro día que me re gustaban? Sí No, viste Ya quería arruinar el jueves de elegir música Dije, bueno, démosle el jueves a Arec Pero no, no, tranquilo, tranquilo ¿Cómo? Uy, acá que... ¿Me está costando algo, no? Ok Ah, porque es una elección Es una elección, boludo Porque de esto depende de cómo arrancamos el programa O sea, es un gran peso sobre mí Pero vos sabés hacer esto Sí, generalmente te sale bien Bueno, a ver Vamos con esta A ver DJ Arec Bueno Está bien Que se jodan los demás En dos por En dos por Audio de Domi Ok, tú crees en mí Vamos a hacerlo como si no importara Como cuáles No, no te acabará Chicos, ayer soñé Que iba a un concierto privado de Uki Eh La pasé muy bien ¿Existen conciertos privados? No sé, pero vamos con tres personas Y Doki ¿Quién eran las otras dos? No sé No les presta atención Yo vi a Doki Y si tú contraes que no quiero que no salga el sol Pa' que no quedemos juntos cerrados ¡Ah, bueno! Porque afuera está lloviendo Otra vez Otra vez Pebece Otra vez Porque afuera está lloviendo Otra vez Otra vez Pebece Otra vez Y nos vamos entendiendo Como si no se lo hicimos Solo sin voz, sin voz, sin voz Ese culo vale más de un millón Ni siquiera necesita brillo Se lleva todo lo peca como mi sencillo Me está cortando un reino, tengo un cuchillo Me está cortando las canciones que le escribí yo Y yo dedicarme a los estribillos Hey, baby, me cansé de poner perro Estoy para ver en todo el mundo que te quiero Vivimos vacaciones y no estamos en enero Llévame de viaje, quiero ser tu pasajero Y ya me cansé de perder el tiempo Juro que la próxima vez que te veo no intento La verdad no me importa perder el aliento Me preocupa con quitarte, me lo invento Como si no importara No tengo lugar donde decir nada 721 de la tarde 6 de julio 6 de julio Jueves Vamos a hacerlo como si no importara Como como si el mundo se acabara No estaría tipo una parte de cámara lenta En esta canción ahora Como si no importara Como como si el mundo se acabara Es el que toma de puertas cerradas Solo si el humo por la ventana Es otro palo para la historia This is the big one Hey, 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 hey Mi amor Hey, 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 hey Re , El jueves Hey, 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 hey Estoy para una de Daruqui Verás nueva Hey. Yeah. Yeah. Yo te voy a arrancar con el programa Yeah, yo sé que Areca le gusta lo gases y Aneca tiene el control Y Aneca tiene el control Pero hay que blanquearlo Cuando nos está pasando algo ¿Qué? Venimos diciendo que tenemos que hacer solo un tema No, yo nunca dije eso Si nos pusimos de acuerdo Porque si no se nos va el tiempo Estamos arrancando Siempre y cuarto, siempre y veinte Acá, tarde de Tortugia, escucha Me nos roba tiempo, boludo ¿Puedo decir algo? Entre nosotros deja la mesa 1903 ¿Por qué todos los programas nos cagan? ¿Por qué somos tan respetuosos? Dejés volar 17, 20, 19, 30 Pará, no me quiero poner En modo defensor de los otros programas Solo nos toca con más de lo mismo y tarde de Tortugia Pero voy a decir que nosotros tardamos bastante en acomodarnos No, en lo absoluto Yo te juro que me siento Y si me prenden la cámara, arranco Entonces, Areca, sos vos el culpable ¿Por qué me cae a mi lado? Yo tengo que hacer un montón de cosas, chicos Y encima, pará, pará Termino de hacer todo lo mío Y ustedes no están en la mesa No entiendo cómo no están en la mesa Arranca, que no estén en la mesa Vos arrancá y que no estén Pero vos ni siquiera vos estás en la mesa Yo estoy No Areca estoy o no? Mate, creo que Ah, es como para mí Areca es el número uno que le chupa el orto a Mateo Lo blanqueo acá en el stream Cero Lo blanqueo acá en la mesa Entre nosotros el uso de... Puede ser, eh Puede ser igual Este chico bastante cuidado Sí, sí, sí Un poquito Un poquito ¿Puedo aclarar algo? A ver Quiero decir algo Odio que hablen en las canciones Decir los grados cuando termine la canción Dejame escuchar la canción Dejame cantarla Dejame disfrutarla Cuando termina Me decís el día Los grados, la hora Lo que quiera Pero a ver Le tenemos que dar algo distinto a la gente Porque para eso se lo ponen los auriculares Si se escuchan algo ¿Me entiendes? Te ponen la canción de Mili ¿Me cortás el mood? Sí ¿Se te grados? No, pero eso fue época No, se te cae el café Se me cayó el café, chicas No, hoy es como la tercera cosa que vas a hacer hoy Hoy es la tercera cosa que se me cae Igual gracias Osvaldo, café Tu café es más rico Hoy Domi está tosca Soy torpe, boludo Tengo en la cabeza otra cosa ¿Saben qué es lo peor? Que llegamos a la oficina Se le cae una bebida energética Sobre todo el suelo Suelo de alfombra Sobre mis zapatillas también Sí, sí Manu agarra unos cafés Todo tranquilo, Manu Y le dice Pará, pará Cuidado que vos sos tosco Sí, sí, sí Tres segundos antes se había volcado todo ¿Con qué cara, no? ¿Con qué tupé? Amigo, es que vos y yo somos dos torpes No me etiquetes a vos, nena Negámelo No Ah, bueno Viste, amor Sos tosco Sos torpe Che, yo estoy contento Ay, no les voy a mentir ¿Qué pasó? Un gemido acabaste Como que Un orgasmo momentáneo Es que Mi día arrancó muy mal Hoy fue un día muy oscuro a la mañana Ay, el día ¿Por qué? ¿Sabés que lo sentí? Sí Pero no te pregunté Porque dije, no, bueno Se va a haber levantado hace un rato ¿Pero qué te pasó? No, no quiero hablar de lo que me pasó Pero hoy fue un día muy oscuro a la mañana Muy oscuro Pero pasó algo concreto, amigo Fue tipo el humor Viste cuando Decirlo sin decirlo Peleas internas ¿Con quién? Conmigo mismo ¿Con vos mismo? Conmigo mismo Conmigo internas con uno mismo, amigo Cosas que van pasando Sucesos y que terminan en una pelea interna Nada Muy dark la mañana La verdad Dark Entrené No tenía fuerzas para entrenar Fui al gimnasio No tenía fuerzas Entonces terminé haciendo solo cardio 45 minutos de cinta Me fui a cortar el pelo Mi peluquero se cambió de peluquería No ¿Y no te avisó? Me avisó Amigo, tus peluqueros tienen un problema de tradición Me avisó Y ahora ya me pasó la nueva dirección Ah, pero te avisó tarde Claro, voy mañana Hoy tengo el pelo largo Y fue muy dark Hasta que Si bien no voy a mentir Almorcé con mi gran amigo Manu Fui a pasear con Manu Ah, hiciste un montón de cosas Pará, boludo ¿Cuándo te levantaste? Arran que nos levantamos juntos A las nueve Pero Pero hiciste un montón de cosas Llegué al USU Y alguien me recibió con esto Ah, that was me Fui yo, fui yo Ah Miren Las florcitas Miren este ramito de flores Que me dio Tu labios compartidos Eso, te da un momento Un momento Mi amor Pero compartir tus labios ¿Por qué no se me ocurrió mostrar mi ramo en vivo? Te gané Te ganó Qué malo Porque no me lo dijiste Para que compartamos este momento Pero no te lo tienes que decir No te puedas celosa que él quiere su momento también Pero Bueno, los dos tenemos Ay Encima Siento una novia Muy linda ¿Vieron cuando va la novia con el ramo y hace Y lo tirás Revoléalo, revoléalo a ver si lo agarro A ver quién se cae Me mato Tienen muy recolor encima Da gusto Amo, gracias Qué cosa de locos Pero bueno, nada Me levanté bastante Darks Pero todo puede remontar Siempre también intento de Cuando tengo una mañana Darks Que a veces pasa Darks Darks La vida Darks Una mañana Darks La vida es Darks Esa está totalmente Más pero te banco Es como que siento que cuando tengo programa No puedo dejar que mi día se arruine Ok Porque sé que si estoy mal Arruino la mesa Igual puedo decir algo Siento Noté Tus ganas de levantarlo Porque vieron Que cuando uno tiene un día del orto Hay veces que dice Ya está Estamos en estas Mi día del orto Va a perdurar en un día del orto No Me agarré Sentí Se prendió ahí un vivo en Instagram Lo vi Se puso a cocinar Hoy te prendiste un vivo en Instagram Se puso a cocinar Siempre me pierdo Me puse música Me compré acelga Me compré zanahoria Me hice una tortilla De acelga, zanahoria Papa y huevo Sí No reconozco este material Fuimos de compras Un poquitito Como que Quiso repuntar Llegó el pará ¿Por qué hicieron tantas cosas? En tan poco tiempo de día No entiendo cómo hicieron Yo tampoco No me dan los cálculos Gimnose de la mañana Gimnose de la mañana ¿Almorzar? ¿Fuiste a la peluquería? No fui O sea, fuiste y volviste Pero un tiempo hubo ahí Seis minutos Ah, estaba tan cerca Tres cuadros Claro, nada El tiempo estuvo No me reconocen Se está intentando Empezar a comer verdura Es algo que tiene que pasar Así que me hice una buena tortilla Y estoy acá Bien fitness, bien arriba Y verlos ustedes Me trae buenas energías Bueno, qué bueno Hoy estamos todos muy a buenas energías ¿No? Como que entramos al estudio O sea, ya al uso en general Y estábamos todos como bien Yo hace bastante Que no noto Como bajas energías En ustedes igual Hubo una semana chicos Hace poco fue Hace poco fue ¿Qué da tu buen humor de hoy? Contanos No sé si se puede contar Contanos Pero mirá, hubo flores Hubo todo Y bueno No te puedo contar cómo Pero te puedo imitar el sonido Claro No, no, no Sí, es más Me lo admitió hoy Lo contó Hoy hicimos una charla Con Vian y con Martu Ah ¿Tuviste un mañanero feliz? Sí Y un nocturno Un mediodía Una meriendita Un otro Sí, eso te pone de buen humor Viste que te arregla Obvio Pero es como que estoy con subidones Y subidones Y bajones O sea, subibajas De ánimo ¿Entendés? O sea, ayer que fue Miercoles, martes En el marzo de la noche Tuve un ataque de pánico catastrófico Y de repente ayer fue la mejor noche de mi vida O sea, pasé de acá a acá Así es Mis estados de ánimo, chicos Nadie los entiende Pero Muy bien Lo estábamos tratando en terapia Bien, ¿vos, Mar? Muy bien, chicos Hoy, la verdad que pienso Hice muchas cosas Fui al gimnasio Edité mi video para YouTube O sea, lo terminé Porque me llevó no sé cuántos días Así que hoy se sube Fui a la dermatóloga Fui a comprar alcohol Para ir a la noche ¡Epa! ¿Por qué? ¿Qué sucedió a la noche? No, no O sea, no Bueno, yo no salgo Capaz alguno de ustedes sí Yo no Pero vamos a estar grabando un video Que requiere alcohol Así que nos vamos a alcoholizar, chicos Bueno Sí, sí, sí Después de acá nos vamos todos Para lo de Domi Tenemos cenita Tenemos grabación de video Va a estar bueno eso Sí Bueno, bien, ¿estás bien? ¿Contenta? ¿De qué se ríen? No, contenta más o menos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que hay risas entre Flor, Domi? Ay, chicos No, no Yo la miré a Domi como diciendo ¡Mirala! Es que La casa de Domi Mientras yo contaba Que estaba cogiendo un montón Mi papá ¿Eh? Mi papá aparece en chat Y pone Hola, mi amor Te extraño en el momento En el que estoy hablando de sexo, chicos Y bueno, nada Pero lo habías blanqueado Yo también te extraño Sí, chicos, lo blanqueé Lo dije todo Yo también te extraño Eso no fue ATP, papi Perdón Es mentira, es chiste Es broma Vos, Manu, ¿cómo andás? Yo, bien, mate Hoy, la verdad No hice mucho a la mañana La verdad porque ayer ¿Vieron cuando te pintan Las noches de Counter Strike Con los pibes? Ayer me pintaron esas Ay, sí, boludo Te gastas hasta no sé qué hora Hasta las 2 de la mañana Me quedé con los pibes Viviéndola Jugando ahí Mirage Inferno Dándole Que son dos mapas del Counter Cada vez me dicen Discord Digamos Que está bueno Cada tanto Desvelarse un rato Con los pibes Me quedé hasta tarde Dormí hasta las 12 Hoy Rolí un poco Domi Ay, ¿por qué? Porque me desperté a las 12 En mi vida Amigo, decime Decime qué sentiste La verdad La verdad Me sentí mierda En mi cuerpo Totalmente A ver Sentí mierda Pero quizá en otro momento Yo quizá me levantaba tarde Y como que Me levanté tarde Como que Pero dije Ya fue, loco Voy a intentar hacer La mayor cantidad de cosas que puedo Me puse a responder mensajes A hacer un par de cosas Y me fui para el gimnasio Y cuando Mate vuelve Me dice Che, tengo que ir a hacer un par Devolver un par de compras Hacer un par de cosas Cocinar rápido Y venite conmigo Pum Fuimos Me compré unas zapas Que venía Hace mucho Que no me he comprado unas zapas Y extrañaba ese sentimiento Como decir Ok Voy a llenar Un espacio nuevo En mi casa de zapas Que está lindo Y me vine Me vine para acá Bastante De una buena energía Y Con ganas de este programón Hoy como renovados ¿No? Como uno compra verduras Otro compra zapas Mar y yo tenemos Las uñas nuevas Ay, qué lindas Las uñas Vieron Renate amado Vos, Arek Estamos con garras nuevas Las dos Bien, bien Todo bien La verdad Muy manija Bueno, Santi Lo blanqueó antes Así que lo blanqueó ahora Yo el lunes no estoy, chicos Me voy a ¿Cómo que no estás? No estoy ¿Por qué lo blanqueás ahora en vivo? ¿Por qué? Vos no contás esto ¿Por qué lo decís hoy jueves? Y pero ¿Cuál hay? No No, no, no ¿Cuál hay? Arek ¿Cómo que cuál hay? ¿Sos el quinto peón? Somos peón Somos amigos Somos acá Somos los Power Rangers Somos amigos, boludo Si uno fala Tiene que avisar con anticipación Fuera del programa Como amigos Tipo, che guacho Yo este día no estoy Y también somos un equipo Si faltaba vos Tenemos que faltar todos Él venía hablando Venía hablando de su viaje Y siempre decía Tipo, el fin de semana El fin de semana Claro, que Nunca persifiqué Pero le fui diciendo Tipo, che Me voy No, no, no No fuiste diciendo A ver, le fui diciendo Adelantando un poquito Pero bueno Me voy y cumplo un año con Sofi Este domingo Y nos vamos juntos a Iguazú A conocer Yo no conozco ¡Epa! Qué lindo Qué lindo No conozco, pero qué lindo Sí Y vuelvo el martes justo Creo que llego Creo Creo No, dale Para festejar el año Che, para Escuchame Escuchame El martes Que cumplimos un año de la radio ¿Vos no estás? Chicos, paro Porque acá todos se van de viaje Y menos yo, boludo Pará, pará El martes cumplimos un año de la radio Tenés que estar, Arek A ver Supuestamente llego Supuestamente ¿A qué hora llega el avión? El avión llega a Aeroparque A las dos y media Tenemos programas así Ah, sí, sí Llegamos Si el directo de Aeroparque llegás Listo, listo Entonces yo debería estar Perfecto Si nada, se atrasa Llega ¿Y sabemos quién te reemplaza el lunes? Santi Santi viene a reemplazar Sí, es el nuevo, ¿no? Sí El nuevo Sí Me tramita buena vez Disfrutamos Aprovisando que te vas de viaje ¿Algún objetivo por cumplir En tu viaje de cataratas? Pará, pará Recordémosle Ay, la puta Me había olvidado Claro, cruza un poquito El que cruza frontera Trae regalo Así es la regla de este equipo Es verdad, es verdad Checo, ¿no era salir de...? Bueno, pero ¿dónde va a estar? No, paso al lado brasileño Claro Realmente cruza algunas fronteras Baila, burú, baila Burú, baila Eh, Arek se va a Oriuazú Y yo el 20 me voy para Brasil también Ofalto Para burú, baila Ahí sí puedo bailar yo también ahí ¿Cómo está Brasil, chico? Tenés que poner ese sonido, Arek En un botón Y cada vez que nos ponemos por así Es verdad Es buen sonido para nosotros Es bueno Es bueno Che, no, no Vos qué Chiquito por ahí Chiquito por acá Tenés que traer algo Piola para los pibes Exacto No, 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 yo te traigo un imán Que diga Río Dujaneiro A mí me gustan los imanes Flora Duca Yusha Choco latino Choco latino ¿Te vale tener un imán De un lugar al que no fuiste? ¿Cómo? Y porque vos me traigas un imán De Río Dujaneiro Yo nunca fui a Río Yo en mi larga tengo los imanes De los lugares que fui Que compramos Dijimos Que una vez que se pasa frontera Se compra algo para los del equipo Que nos guste o nos personalice Pusiste una palabra Una palabra Una chuchería Parezco drogada Una amiga de pronto Si estoy merqueada No, Martu Chicos, me veo mal No te veo mal, Mar Estás hermosa, amiga Ay, Marta, descubrieron, amiga Ay, la puta que lo parió Chicos, Mar desayuna tomates, boludo Qué buena chavada más sana que conozco Mira si se va a merquear, boludo Ay, chicos, antes de desayunar Zanahoria Es como que ¿Por qué no desayunaste y conoces huevo? Qué sé yo, me pintaba la de la zanahoria Pará Te pintaba la del tomate Hoy desayuné Pero hoy me dice Ah, el desayuno Tostadita con palta, huevo y tomate Ah, bueno Porque era un video brunch No, eso está bien Yo banco de esa Pensé que desayunaba un tomate, amigo No, pero obvio que la re banco Pero No es sana Che, pero pará Vos hubo un momento Que a los 15 y 16 Tenías la mano naranja Chicos, yo estaba tan naranja No Que mis profesores me preguntaban Si tenía autodronceante Y no, era que comía mucha zanahoria A Facho le pasa eso Cuando comes mucha zanahoria O dicen que también de la calabaza Se le ponen las manos blancas La palma la tenía Porque desayunaba zanahoria Almorzaba zanahoria Cenaba zanahoria Claro, estaba naranja la tía No, era azul la zanahoria, literal Básicamente Hay dos anuncios piolitas para hacer Dos El primero es que el martes cumplimos un año de programa Se cumple un año entre nosotros en vivo Que literalmente nunca No nos tomamos vacaciones O sea, fue un año entero, ¿no? No, no Ustedes sí se tomaron vacaciones Yo no La semana Vos te fuiste a Cancún Vos te fuiste dos veces Te fuiste a Cancún y a otro lugar más Sí, se fue a Guazú Se fue a Guazú Y después también se fue a A otro lugar Calafate Calafate Se fue a Calafate Se fue a Cancún Y se fue a Cancún de vuelta No, te fuiste con Cancún de vuelta Con ella Cancún de vuelta No, no era Cancún Putacana, putacana 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 Yo escapo Ahí lo tenés, boludo No, es que en cuanto a lo que es así de programas Creo que tenemos hechos 160 programas Y Manu tendrá haciendo 40 No Con lo que viajo Martina Plantate Martú Estoy celosa Martú Martú faltó una vez Yo soporto, ¿sabes? Yo falté una vez Domi faltó cuatro Yo falté diez Catorce Sí, yo falté nomás una semana y así Baila Qué hijo de pu Pero bueno Nada Anuncio El martes que viene Martes 11 de julio Se va a estar abriendo La tribuna O sea No se abre el martes Se abre ahora Claro, se abre desde ahora Mañana en Instagram Arroba entre nosotros Triple guión bajo Se va a estar subiendo la convocatoria Bien ¿Qué tienen que poner? Que quieren venir, ¿no? Sí, van a tener que poner su nombre completo Su número de documento Y el número de teléfono Porque se van a contactar con ellos Para que puedan venir para acá Y podríamos también Que sean de capital O sea, sepan que es en capital el estudio Tienes fotos de adelante y de atrás de la tarjeta Preguntarles Capaz Si tienen ganas también de anotar No sé Desde cuándo nos ven O por qué tienen ganas de venir Está bueno Hay espacio reducido Creo que van a ser entre 20 y 25 personas No más que eso ¿Por qué tampoco? Porque a mí Para ese estudio No era que tenía la barra brava de luz El otro día Ya hay lugares reservados para nuestros fieles Obvio Admiradores Pero estábamos abiertos a conocerlos a todos Tenemos preferencias Para el otro día En algo de música ¿Cuánta gente había? ¿Sabes? No, no sé 20 creo 20 Ah, 20 Había un montón Conduje algo de música Conduje 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 o no? Conduje Conduje Me quiere corregir Me quiere corregir Dale, dale, dale No, no, no A mí me va bien A mí me corregí A las manos A las manos Vení Me hizo metro 10 Conduje algo de música Qué lindo Que estuvo muy bueno Conocí a Stephen Cain Una locura Que bueno Todos escuchamos a la música de Stephen Cain No, yo no Yo tampoco Yo sí, yo sí ¿Qué no vas a escuchar un Stephen Cain? Solita Para llevarme la contra Y abrieron lo que fue la tribuna Y le dije a Mate A los chicos Que me había hecho sentir Un sentimiento muy a Pinamar Cuando nos fuimos a la costa Con los chicos Que no sé Decís un chiste y se ríen O la picás Como yo se la acabo de picar a Domi Y escuchás un Uuuu Y fue Y eso re extraño De Pinamar Así que el martes El martes 11 Tribuna abierta Va a estar divertido Les vamos a hacer participar También a los que vengan Bien Mañana entonces Subimos la convocatoria de Instagram Arroba Entre nosotros Triple y abajo ¿Puedo colar alguna amiga mía En la tribuna abierta o no? Y hay que Colar una amiga a tus seis Tenemos que decir cuál es Es buena Que no diga Que la gente No hay que decir ¿Cuál es la amiga de Martu? ¿Vas a subir un box de preguntas A la historia hoy? No, mañana 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 al mediodía Se sube el box de preguntas Y hoy Señores y señoras Hay Guerra de parejas ¿Es una guerra de parejas comunes y corrientes? Como la de todos los jueves que vienen pasando? Es una guerra de parejas comunes y corrientes Como la de todos los jueves que vienen pasando Pero hoy Se estrena Y vienen por primera vez Ollentes A participar En este caso Tenemos la pareja de Imanol Y Alejo Esa La que ustedes eligieron La ganadora por ustedes Es la pareja que ustedes eligieron Se subieron cuatro parejas Las cuatro mejores que subieron el casting Ustedes votaron a Imanol y Alejo Y hoy van a estar venir a participar de la guerra de parejas Tengo nervios Es la primera vez que nos enfrentamos a una pareja que no conocemos Bueno, Sabri y Benka no los conocíamos No los conocíamos Pero algo de lo que hacían sí Claro, una idea de ellos teníamos Una idea de ellos teníamos De los chicos no Igual estoy más nerviosa por ellos que por nosotros Ellos deben estar acá hasta las paredes Están viniendo a pelearse a Luzu Uff Imanol y Alejo Yo tengo ganas Tengo ganas de ver Nada, los vamos a tener que conocer un poco Ver quiénes son Que nos cuenten Y ver si se animan a tirarse Porque sentarse en la silla de la guerra de parejas No es para cualquiera No, no es para cualquiera Che, y en el hipotético caso De que ustedes no participaron en Luzu, ¿no? O sea, ustedes no hicieron una radio No hicimos una radio Hay otra radio Otras personas ¿Vendrían a la guerra de pareja con su pareja? ¿Me explico? No Si no fueran que la hora de contenido o algo así Martu y yo sí, creo ¿Ah, sí? Yo siento que ustedes sí Bueno, puede ser que sí Sí A mí me gustan, tipo, los del prejuicio De nadie dice nada Ese vendría Con L Porque siento que no tenés que hablar tanto Ah, ese también me gusta No sé si me animaría a pelearme Con mi pareja Con gente que no conozco ¿Me entiendes? Claro Mucha exposición Capaz si no estás acostumbrado Es como Mucho de repente Por eso, qué huevo la gente que sí se anima La verdad, los felicito y me encanta Y cada día son más castings Así que piola eso Che, muchachos Tengo una pregunta para hacerles Si mañana pudiesen hacer una fiesta para ustedes ¿Cómo la harían? No tiene que ser de cumpleaños necesariamente O sea, de lo que ustedes quieran Ok DJ fundamental Un buen DJ, un buen salón Pero bueno, eso creo que es medio obvio Yo saben que haría una fiesta tipo roleando una playa Como medio artificial Como que haya medio Que haya arena en el piso Tipo temática playera Temática hawaiana, ¿me entendés? Me re gusta Tipo caemos en cuerito Que haya, si es en invierno Que haya calefacción adentro Caes en cuerito Mayita, arena en el piso Guitarritas Me encanta eso ¿Por qué no lo haces? ¿Cómo le pongo? ¿La Hawaiian Fest? ¿La Hawaiian Fest? ¿La Hawaiian Fest? Me encanta By Manutons Conozco unos salones Después te paso ¿Ah, sí? Sí, están buenos En verano se ponen ¿Ustedes? Yo, hay una temática Capaz que de disfraces Es como que Siento que me da un poco de cringe a mí Halloween en sí Pero las fiestas de disfraces en general Me encantan ¿Entendés? Tipo todos disfrazados ¿Entendés? O sea, no sé Temática Disney Ponerle ¿Puedo dar un popular opinión Sobre la fiesta de disfraces? Sí A todo el mundo nos da paja ¿Podemos decir la posta? No Para mí es más de hombre que da paja La mujer le gusta Pero cuando le pones onda Está buenísimo Es re divertido Pero Me da mucha fiaca Me siento que a todo el mundo también No, yo creo que Si planeás el disfraz desde Un toque antes Tipo está bueno Si lo tenés O sea, si Si dejás todo para lo último Te da paja ¿Pero qué porcentaje? Ponerle De un 100% de gente Que va a la fiesta de disfraces No, sí Más de la mitad de la paja ¿Qué porcentaje sentís Que se lo planea Con un tiempo De anticipación Para brillar en la noche? 10% Es que depende de la fiesta Pero si te armás una buena fiesta Fiesta de disfraces Va Sí, la temática Todo Es re divertido Elegir el disfraz Cuando se viene Momento Halloween Sí Ay chicos Siento que ya tengo que planear Mi disfraza Pero Yo ya no voy a salir Para Halloween Ya es octubre Volvido Pará Yo puedo tener temática De un artista ¿Rero? Sí Yo quiero temática Bad Bunny Solo Bad Bunny Está genial Que flasheemos Todas estas cosas Para nuestras fiestas Y les cuento Que con Janos Eventos Nuestros amigos Lo pueden hacer real Janos Eventos Son los líderes De organizaciones De eventos De toda Latinoamérica Cuentan con 45 salones propios Y con más de 300 eventos Por fin de semana Si querés asegurarte Un buen festejo No lo dudes Y apostá a tu fiesta soñada En Janos Eventos Sé protagonista De un momento único E irrepetible Exacto Che Después te paso Los salones Porque hay unos de Janos Que se reponen Y podemos armar Una Hawaiian Fest Eso iba a decir Que Janos se ponga en la iglesia Y hagamos una Hawaiian Fest Boludo Y la hacemos Y la hacemos Y lo realizamos Piola Piolón Listo Che Che chicos Por otro lado No, decilo Les quería contar Que hoy me puse Un calzón medio molesto Ah, se te están tangando A ver Decime tu sentimiento De molestia ¿Cuál es? Porque yo hoy me levanté Me hiciste acuerda Amigo, yo hoy me levanté Con el culo duro Y era porque ¿Cómo el culo duro? Sí, sí, sí Chicos, vieron cuando Me puse una tanga Me puse una tanga Me puse una tanga Que se Viste Cola, cola, cola Se te cuela Y de repente Claro, cuando me Me dolía Desentangarla ¿Me entendés? Se incrustró Se incrustó Era parte de la piel ya Yo me siento bastante afortunada De usar calzones Yo realmente no sé Cómo no les incomoda La tanga O la bombacha Las veces que intenté Hacer que mi calzón Fue una tanga Viste que alguna vez Lo intentamos hacer Sí, todos Cuando siento Metiéndose por las nalgas Digo, no, no Esto es Comodísimo Yo me imagino La La Finesa de la tanga ¿No? En la parte brujita ¿Y la que es hilo? ¿La que es hilito? Sí No sé El tema es Si vos usas el calzón Como tanga Claramente te va a molestar Porque es Mucho más grande Que una tanga Ok La tanga no se siente Pero yo siento que La tanga va ahí Track Pero yo creo que Podrían probar Unas tangas Ustedes No Porque Yo estoy cómodo Es muy cómoda la tanga Porque tiene mala fama La tanga Porque se te incrusta Pero pará Por la tanga Los dos huevos Me quedan colgando así No, bueno Pero a ellos no les entra Algo que sostenga Lo de adelante Y por atrás Sea tanga Bueno, tenemos el slip No, pero no es tanga Es como un bachón Es un bachón Como un culot El slip es un culot Bueno Yo uso boxer Y hoy me puse uno Que se me habrá achicado En el lavadero o algo Y lo tengo Que me está apretando todo Tipo, el culo Lo tengo apretado Todo apretado ¿Por qué no te lo vas A sacar al baño? Te molesta Quedarte tipo El gin con la pija A veces me da pánico Me da pánico Es una jugada peligrosa Sí Porque en la que El cierre se porta mal Chicos ¿Puedo decir algo? Dolor ¿Qué? Viste que veníamos Arando de viajar Y chicos Sabés que lo manifestamos Porque nos sacan De invitar a Bariloche ¿Eh? Un mensaje ¿Cómo? Dale, dale Les paso el mensaje Chicos ¿Eh? Dale, vos más ¿De qué hablas? Pero pará Los acaban de invitar a Bariloche Hay que ver si podemos Pero Pará, pará, pará Hablo desde ahora Comunicate ya Con la marketing del uso Nos vamos a hacer La radio Bariloche Ahí se lo mandé Después Nos contás Chicos, yo Me voy Chicos, la manifestación Llegó momentánea Chicos, fue instantánea Yo no tengo el celular No lo sé No lo sé Y bueno Después lo les No lo sé Les quería preguntar ¿Ustedes eligen su ropa interior El día a día O les da igual lo que se ponen? Tipo, ¿tienen ese calzón El fiel? Sí, tengo los fieles Tipo, los que son cómodos, cómodos Pero lo elijo en el momento Abro el coso Y lo que tengo, tengo Y agarro Yo siento que tengo calzones Para el gym Tengo calzones para el gym Sí, yo tengo tangas Para el gym Sí, las que decís Bueno, este va con agujeros Va con el gym Sí, ya fue Después tengo calzones Más para cuando Sás Pensás que va a haber Hay un momento importante Quizás que decís Quizás se puede picar En la noche Me pongo un calzón Medio lindo Y tenés Los calzones neutros ¿Viste? Los que son Los que están en el medio No son ni muy feos Ni lindos Sí Dígame Y tenés alguno Que tipo Es re incómodo Pero igual no lo querés tirar Como que lo tenés ahí Sí, uno que le tenés Un apego emocional Sí Sí, sí, sí Yo tengo Yo tengo Las normales del día Que son lindas Tipo, no tengo Como tienen ustedes Una agujereada Ni en pedo Son tipo Te encaje lindas normales Y después tenés Las que son Para coger Claro Entendés Pero siempre Las que son para coger Las que son para coger Usualmente Son más incómodas Que las normales Por ejemplo No Es más Para mí son más cómodas Si tengo Las que es de hilitos Se te incrusta más ¿Sabés que para mí esas son re incómodas? ¿Son re incómodas? No, son re incómodas No molestan Para ti Tienen un nombre Tienen un nombre eso Esos hilitos Y lo dental No, no, no No sé Yo No sé, no sé Encaje No, encaje es la tela Claro Pero no tiene nada que ver Que sea finito Ah, ok, ok A mí me cuesta mucho Deshacerme de los calzones Que tienen agujeros Sí Como que agarrás un apego Emocional ahí Es que son los más cómodos Tipo, están re usados Y ya como que Vos están Los pedí en agujeros No los puedo La única vez que tiré Mis calzones agujereados Fue porque vos me agarraste Y me dijiste Basta, Mate O sea, no podés tener más esto Es que a mí yo creo Que te tenés que dar cuenta Solo no podés estar tú Diciéndote que este calzón no da Es que Mateo tenía uno Que tenía un gajo abierto abajo Y se le escaparon los huevos, boludo Bueno Eso se llama aire acondicionado Pero era un taparrago Ya no era un calzón, boludo Claro ¿Vos qué haces con tus calzones? Ponele que tenés así No sé De los Sims Y esas cosas Es que el tema que a mí hace Pero me encanta que siempre hablamos Del calzón de los Simpsons de mano Y porque viví con él en Cosi Y sé que los tiene En Pinamar Yo tengo tres calzones Que son de los Simpsons Me los regaló Juli, boludo Se fue un viaje a Estados Unidos Y me trajo un calzón de H&M Que venía un pack de tres De los Simpsons Y no lo voy a tirar, boludo Tiene un zaparra Cuando estás en tu casa sola O vas con una minita Y los Simpsons No, trato de que no Pero bueno, boludo Si me estoy Mandar a agarrar todo mi calzón Y me quedé el de los Simpsons Bueno, jugame Pero vamos a agarrar No vamos a hacer una Convención de calzones Che, miren esto ¿Qué? Tengo algo para mostrarles ¿Qué? Abre que te poncheo A ver Voy para ahí Miren esto Voz, doctora Voy para ahí Tengo algo para mostrarles Bien piolita Estamos por acá Me encanta que guardas todo Entre nosotros Yo siempre guardo Todos los TikToks Entre nosotros Me gusta Soy fanático Les quería mostrar este TikTok Miren ¿El del hielo? Nunca revises Las notas de una mujer Dice ¿Ok? Ok Ojo con lo que vamos a ver ahora Ok Pasamos Nunca revises Las notas de una mujer Esto es lo que le quiero preguntar a ustedes Miren la cantidad De notas Que tiene Yo tengo Primera vez que tomé alcohol Ay, yo las tengo en negro Las notas No las tengo en blanco Yo también las negro Bueno, se tomó una cerveza Después dice Mis besos Y tiene anotados Sus 14 chapes Ok Después tiene Mi época Obsesionada con boca Canción boquita Después tiene Lista de orcos O sea De vómitos Lo bagres No, lo bagres Los orcos Los que dijiste Pintó porque pintó Ah, las tengo separadas Ya los chapes Ok Ay, me da pena que los tenga separados Sí, sí, sí Ropa robada Short cortito de jean Short más largo de jean Short blanco de ape O le robaron mucha ropa O ella robó mucha ropa Bueno, me robaron las valijas El verano pasado Ay, pero qué paja Tipo acordarte la ropa que te robaron Si no va a volver No, pero la reponés Tratás de buscar short de jean Que se te... Uno parecido Cuando me preguntan Por qué me gustaría vivir Todo el año en Bariloche En invierno Ah, tenés como la justificación Todos se visten con ropa enorme No paso frío Porque la ropa para salir Es muy obligada Afters todos los días Estaba flasheando No me hubiera Bariloche La me Otra Regalos Parece que le regaló Un chipá a Nico Un chipá gigante a Nico Ay, pará Yo tengo anotado Bueno, si vos me decís Cuál es tu chocolate favorito Lo voy a anotar por las dudas Por si algún día Te toca dar un chocolate Ay, sí Bueno, ahí decía Se venía el cumpleaños de mi novio Y no sabía qué regalarle Bueno Tiene miles de notas Y yo quería preguntarles a ustedes Domi y Mar Más que nada Porque el TikTok en sí Arranca con Nunca revise la nota de una mujer De chapes Yo tengo 49 notas ¿49? ¿Dónde te dice cuántas son? Muchas, me he hecho Vas para atrás Tengo carpetas Ay Tengo Bueno, unas cosas de Tengo 128 notas ¿Qué? Amiga, el choto Pasa que yo las voy borrando Yo la primera que tengo Son de Yo tengo 379 De acciones que tengo Manu Borrate alguna, boludo Amigo, claro Yo a veces No sé Voy a la burglaría Y pongo banana, lechuga Y después la borro Claro Sí, esas las borro Bueno Pero acá tengo todo importante Tengo muchas Tipo, rutinas de gym Tengo muchas de esas No tengo de chapes Que tuve Antes de chiquita tenía Pero ahora ya no Lo superé Arranca Yo tengo todas las Primero tengo tipo Las acciones que tengo que hacer Con los paus y que yo Después tengo las preguntas De hombres versus mujeres El otro día Tipo, tengo cosas de la radio ¿Me entendés? Tengo lista de películas Tengo listas de nombres Que quieren ponerle a mis hijos Para no olvidarme ¿Cómo lista de nombres? Opa Explota todo, chicos Espan, nos están agujereando El estudio No me lo hubieres ¿Hola? No me lo hubieres ahora Estamos en vivo ¡Cállate! ¡Cállate! No me contés que nos van a poner ¡Cállate la metralleta, flaco! Ahí se paró ¿Se escuchó? Pará Este es el falso ¿Hay una obra al lado? Este es el momento Donde te despertás a la mañana Y decís Paró 5, 4, 3, 2, 1 No, fue flor al hinchar, chicos ¿Cómo no? Fue flor a frenarlos Es un chivo Se viene el chivo ¡Metralladuras! ¡Ay, mano! ¿Querés atornillar Todos los claus De tu casa? Y sí, tengo lista De chicos Tengo lista Por abecedario ABC Tengo lista de chape Y en mayúscula Tengo los garches Los que están en mayúscula Son los que me cogí Y los que están No lo voy a mostrar claramente Para mí, escuchá Tu nota Porque me la mostrás de Necesitaba más organización A mí están por orden alfabético No, pero tenés que poner Chapes, garches ¿Entendés? Eso tipo En mayúscula, título Y después Porque me molesta visualmente Esa nota Ah, bueno, después la puedo Igual es una nota Que va a quedar Va a quedar ahí Hace un año que no se toca Y va a quedar ahí Por el resto de mi vida Porque no voy a estar con nadie más Pero O sea, vos tenés Yo me voy a casar Y me voy a morir con Agustín Vos tenés Una nota de chapes Que al mismo tiempo Es de garches Los que están en mayúscula Son los que garches, claro Pero están por orden alfabético Vos, Manu, tenés Lista de chapes No, amigo Yo, amigo, no tengo Ninguna lista rara Como que mis notas son De laburo Mis notas son Idealusu Rutina gym Gastos fijos Beach game series Producción entre nosotros Pará Nada más Lo mío es Gastos míos Tengo mucho tipo 2022 objetivos Esos tipo nunca los elimino Como que se los puedo leer ahora Así que no Claro Tengo ideas para videos de YouTube Tipo TikTok Anécdotas mías Para no olvidármelas Para Estoy para que la gente Nos mande Al 11 54 74 0668 Una screenshot De sus notas más raras O sea Y si no se animan O sea La idea es que no expongamos a nadie Por eso si me poncheas Esta ponele No está ¿No estoy conect? No Ok Me parece que sí Tengo aplicaciones Yo tengo muchas de películas Tengo muchas cartas Tipo a gente Que me hizo mal Y en vez de mandárselas Las anoté Y me descarguen No tengo cartas O sea Se pueden animar A ponerle a mandar La cantidad La cantidad de chapes Que tuvieron Pero borrando el nombre Para que no expongamos a nadie Anímense Tipo nosotros queremos ver esto ¿Qué tienen? O sea Yo tengo de 2015 Sus listas más raras Bueno mirá Yo tengo acá una Que tengo fantasía sexual De hamburguesas Y tengo tipo Varias hamburgueserías Y tengo dos seleccionadas Como que yo fui Ah es buena ¿Me entendés? Como no 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 Era como A mí un momento Con una novia que tuve Como que nuestra fantasía sexual Era probar todas las hamburgueserías De la zona Claro Y nos pusimos un montón Y la hacíamos como chequeando ¿Me entendés? Che tengo mucho Mucho por eliminar chicos Yo también Tengo mucha mierda ahora Que me doy cuenta Tengo de 2016 una nota Como con frases Para poner en los pies De lo que vendría a ser Sí Instagram de pendeja Tipo Nights with them Y tipo cuernitos Y tipo cara de mala ¿Me entendés? All in black Como cosas que decís Tipo Gravity's a bitch Gravity's a bitch ¿Qué te pasa boludo? Partner in crime Pará Hay gente que ponen ¿Qué tienen 15 años? No pero pará Hay gente que posta Yo nunca tuve una nota rara Pero yo tengo amigos No flaco basta Escuchame Vinieron a avisarnos Que van a hacer dos segundos Y se corta el ruido No 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 Pero todo es entre nosotros Boludo Escuchame Hoy tiro hasta las 8 Banco 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 ¿Qué? ¿Qué pasa Flor? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Mejor que sea alto cuadro El que están clavando Los hijos de ti Es el jefe haciendo salvo La oficina Es el jefe Es la oficina del jefe Es la oficina del jefe No Mandalo un mensaje Mandalo un mensaje Llamalo 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 amigo Lo llamo Lo llamo Si ponchea se escucha ahí Llamalo ¿La gente está escuchando el taladro? No La gente lo escucha Solo por mis aluculares lo escucho No me ponche que le matamos al jefe No ponche el número No ponche el número No ponche el número A ver No maten Hasta que vos me digas Yo estoy O sea Estarís llamando ¿Se escucha? O sea Él no va a escuchar por el A ver Ojo mate No gato Era un ratito Dijeron dos segundos hermano Se debe estar colgando los putos cuadros Con la foto de Messi Boludo ¿Sabes que sí? Okiato Okiato dale Bienvenido al buzón No Y no nos corte Y no nos corte Y encima corta Porque ese es el ring Donde te corté en la jeta Bienvenido al buzón Todo supone que se re escucha Que vuelvan a taladrar Y les voy a taladrar eso Literal Ay podemos hacer pasar al chico taladro No Ay sí Que nos venga a dar una explicación De por qué taladran Nuestro horario de trabajo Boludo Chicos tengo 10 notas nada más ¿Por qué? No porque tampoco Bueno yo tengo varias Deben ser de entre nosotros De ideas para la radio Esas cosas o no Yo esas tengo varias Tipo hombres versus mujeres Cosas que nos molestan Todas esas cosas que hemos hablado Que quedan ¿Han llegado bien? ¿Notas? No tenemos producción hoy No tenemos producción hoy Paren pobre Paren pobre Estás flor sola Estás flor sola Vamos a estar cargando Del chico taladro Te amamos flor Florentia 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 Entre el taladro Los chicos de la guerra de parejas Que acaban de llegar Lo que tengo que ir A buscar esto Tengo que buscarlo Ay pero estos pobres chicos Se van a asustar Van a llegar y Total Bueno ¿Qué? ¿Preguntaste? No Si había notas Bueno ahora le damos tiempo a Flora Que chequee a ver si llegaron Porque pedimos notas Seguramente llegaron Pero Areca Yo quiero escuchar si Areca Tiene alguna nota Si no que Areca tiene más notas Yo tengo Sabes que me puse a fijarme En el programa Y tengo muchas notas Viste de cuando jugas Con amigos al truco Esas cosas y las anotas Tengo una banda De partidas de truco No sé por qué De truco ¿Qué tan bien te consideras Jugando al truco? ¿Qué tan bueno te consideras? Me gusta Hay días y días igual Viste que la suerte es loca Obvio Pero me gusta Y me gusta mentir Viste cuando sos mentiroso Y ganas puntos Yo siento que ahí Jugás bien al truco Yo siento que Que te toque en cartas No es jugar bien al truco Es como mientas vos Como juegues Yo soy medio chota Acá todos saben jugar al truco Marcos ¿Vos sos chota? Yo sé jugar Me cuesta el tema De mentir Pero siento que igual Me subestimo un poco Che pará Podemos decir Que para mí Cualquier persona Nacida Antes Del 2004 Tienen que saber Jugar al truco Obvio Después de más adelante Te entiendo Porque vinieron los celulares TikTok nos arruinó la vida Todo lo que vos quieras No, no, no Creo que mi hermano A mi hermano No sé si sabe ¿04 en adelante? Tenés que para mí Saber sí o sí Jugar al truco Para atrás Bueno, claro Pero ¿04 en adelante también? Yo soy de 2000 y no sé amigo Y las veces que la gente me ha intentado como enseñar Como que no me acuerdo de las cosas No me acuerdo de los bastos De los palos Te tienen que explicar Y tenés que empezar a jugar Porque si no te robías Claro O sea, son muchas reglas Tenés que jugar Tenés que mentir Guinear Qué sé yo Yo creo que le podés dar una chance Lo que pasa con el truco Es que te podés salvar Re una Tipo Cuando estás con tus amigos Viste que ya se cansaron de hablar Ya No, yo odio el que dice Che, sale un truco Me cortás las piernas Ah, sí El que saca el truco Es para pegarle un tiro Sí, sí No, yo banco Yo banco No, y estamos los que no queremos jugar al truco Claro No queremos matar a Raco, boludo Júntense, los cuatro quieren jugar No, no, no Sacate un buraco Que está Raco Me parece totalmente lógico Ay, a mí en casa tengo buraco Ay, listo, hoy jugamos Sí, me parece totalmente lógico Que si son Que yo, cuatro Son cinco de la ranchada Y cuatro quieren jugar Y uno no No lo van a dejar solo Pero Si son Que yo, somos Ocho Y queremos jugar Cuatro Quédense hablando Ustedes dejeron romper la pelota a nosotros No, porque la juntás de todos Boludo Sí, veo más Antes de ver la primera nota Vendo Les vendo Que ya estamos en Fred's La nueva red social Que yo ya me la hice Está muy buena Si me querés ponchear Estoy acá Que ya tenemos 195 mil seguidores en Instagram Ay, te aparece ahí Así que Vayan a seguir Arroba entre nosotros Triple guión bajo Que estamos a nada de los 200k Igual estoy a rotar Y las redes sociales No basta Y si tocamos acá Nos vamos directo a Fred's Entre nosotros Que ya tenemos 4.500 seguidores en Fred's Es una aplicación que me tengo que bajar Es un montón ¿Sabés que yo me la hice? Mirá Sí Ok Mirá No te voy a mentir Es como Twitter Si vos vas acá Si vos vas acá Yo ahora me hice Fred's Es la misma secuencia Instagram se quiere ¿Cómo se llama Mark? Agarra un poco de todo ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg Se quiere golenar de todo Jame de Twitter Que cuando se cae todo Lo único que no se cae es Twitter, boludo Se cae en Facebook Se cae en WhatsApp Se cae en Instagram Y Twitter sobrevive Dejame Twitter Igual Twitter es de Bill Gates No, es lo más No importa de quién es No importa Pero como no está comprado Por la empresa de este otro Es lo único que no se cae Entonces Pero es lo más que viene En decadencia al parecer No importa Vamos Twitter Vamos Twitter A ver Vamos con las notas A ver Notas raras de la gente Tenemos para poner También abajo Para que la gente vaya mandando Ahí lo voy Este me gusta ¿Cuál qué? No, no lo puedo creer 23 y 11 El sábado 4 de diciembre Rompí mi marca personal De goles de FIFA 9 Perfecto Me copó, me copó Me copó Puso la hora Puso el día O sea Lo marcó esa fecha No lo puedo creer chicos Y fue un momento Que tenía que ser guardar una nota Me gusta Voy a empezar a hacerlo en un tiro Cuando me pasa algo Algo loco Como no sé Todo va a notas Algo loco Va a ir a notas A ver si no un día A ver otra ¿Tenemos equipo? Sí, sí, sí Vamos Ay Vamos a rato Es que la vez con el universo Ay manifiesta 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 todo ahí en las notas Todo lo que quiero manifestar Esta le gusta a Manu Yo manifiesto también En notas Yo manifiesto en mi cuadernito ¿Viste que yo tengo un cuadernito? Sí, yo también O manifestás capaz diciéndolo No, sí Pero está bueno anotarlo Sí, está bueno porque lo personificás Claro, lo ponés físico Lo ponés físico Y vos lo volvés a repetir O una vez que ya lo escribiste ya está No hay que repetirlo Si se me pinta repetirlo O sea, yo trato de cada día Escribir tres cosas por las que me siento agradecido O tres cosas por las que en un futuro voy a ser agradecido Claro Como que quizá no la tengo Pero no Soy agradecido por tener un Lamborghini Claro, no Ponele Soy agradecido por haber encontrado lo que me apasiona Pero en un tiro lo sé Si encontré lo que apasiona ¿No? No lo sé Ah, pero yo también digo Ponele Antes decía O sea, gracias Yo me voy a gracias Gracias por estar en Luzu Y no estaba en Luzu Pero bueno ¿Viste? Tipo, haces como que lo que querés que te pase Está pasando Para agradecer Es una manera indirecta Agradecer es una manera indirecta Para traer cosas similares Como para Es como para creértelo Como que creer que está pasando Y estar más cerca de ese objetivo Sí, sí, sí Total, total You will fake it until you make it A ver, otra Todas las notas Ay Mieros Sentadillos Peso muerto Ay, te rebanco con la rutina de gimnasio Porque yo también Ok Rutina de gimnasio va a notas Intentemos de seleccionar flores Y podemos como notas más raras o locas Pasa que hay muchos que mandan las notas Pero mandan todo Tipo, lista de chapes o de arches y todo borrado Tipo, sin nombre Sí, pero está bueno ver si tienen 40 Sí Bueno Como ver la cantidad de números Bueno, bueno O tal Es que yo no pongo por número Sí, pero por ahí hay gente que sí Ahí va ¿Cuánta gente chaparon? Ustedes No, no sé No sé, arranca chapar a los 12 Claro, chapar bastante Porque sí Pasa que chapar Es como más incalculable Es muy amplio Tipo, ibas a una matinee y chapabas ¿Entendés? No, no, no Yo siento que es incalculable quizá Cuando pasás los 20 Pero yo me acuerdo de Cuando eras más chico Se contaban los chapes No los garches Obvio, boludo Obvio Pero de chico rechapabas Hoy en día si chapás Estoy bajo un chapecito Como que ni le das entidad ¿Entendés? Claro Igual, o sea Yo creo que El que hace la nota Sí De a quién se chapó O a cuántos Lo hace medio para Porque digo Soy yo porque no me quiero olvidar Yo no me quiero olvidar ¿De qué? Porque terror olvidar Me olvido, amigo Se olvida De alguno otro Que pasó así En una noche Yo de base Seguramente Me aburro Me he olvidado de alguien Con el que me habré chapado Pero si te olvidás ¿Qué pasa? Y nada No pinta olvidarme De un pie que me cogí O sea Sí pinta Porque era tipo huevo Pero está bueno Tipo, no sé Entrás y lo recordás Ay Con esa persona Claro, mal flag Estuve con este, boludo ¿Entendés? Eso puede ser un buen Hace cinco años Estuve con este Eso puede ser un buen pie De juntar con amigos Tipo, nos juntamos A ver los pibes Que nos marchamos en el pasado Y cagarnos a risa de eso ¿Viste? Tipo, mostrás los perfiles Y no sé Tipo, no, no Tipo, lindos Y los que quizás hoy No te atraen Pero quizás en ese momento sí Claro Es lo que puede ser divertido Bueno, sí, puede ser Sí, sí, es verdad A ver otra Vos, Arek No sé si respondiste Si tenías Yo sí respondí ¿Tenés? ¿Qué cosa? Listita De cosas así sucias No ¿Por qué sucias? Porque son cosas sucias, boludo A ver No le escribas No le contestes Al menos un día Vos podés, por favor Hija de pura ¿De pura? De puta Hija de puta La pasaste para la mierda Hermana, escuchame Léeme Claro, como que se autoescribe Para contener Si no escribirse Es la hija de puta Bueno, vos hacés algo parecido ¿O no? Como que te mandás audios A vos mismo No, pero eso es para Como acordarme una idea De entre nosotros Ponele Se me ocurre Que hablemos de esto En las notas Y pongo Hablar de las notas Pero si Bueno, es lo mismo Pero solo que usás un chat de Whatsapp ¿Sabes qué hizo una vez? Ponele Una vez me acuerdo Que salía con una chica Y como que nada Está todo mal ¿Viste? ¿Viste cuando llega el punto ese Que se bloquean al final Ya no salen más Todo pendejada? Él escribía Y escribí y no le llega ¿Viste cuando alguien te tiene bloqueado Que vos le escribís Y no te llega nunca? Él escribía Me hiciste mierda Me muere La concha de la lora No, no le llegaba nunca Callate Pero yo le escribí a ella Para descargarte Claro Forra Bueno, ahí yo tengo las notas En mis notas tengo cartas Descargo hacia ex O hacia gente que me hizo mal Que para no darse Decírselo Y mostrarme tan vulnerable Porque quedó todo mal Me desquité en la nota Y fue tipo Bueno, esta nota para tal Yo también tengo Tengo las notas con contraseña Porque no quiero que nadie entre Ay, a mí me enseñame eso después Es una boludez Yo siento que más de uno Debe usar la conversación Con algún ex bloqueado Para las compras de la tarde ¿Viste? Che, la lista del supermercado A la conversación del ex Pero pará Se desbloquean Y no le salen los mensajes Boludo A mí me usan Mis seguidores Para la lista del supermercado Hola, Domi Te amo Sé que nunca me vas a responder Entonces te uso como lista Un repollo, una lechuga Eso pasa Te leo, flaco Sabés que te leo ¿Sabés tú? Para mí Uh, ¿puedo tirar un facto? Tíratelo Sobre los influencers ¿Qué? A ver Para mí todos leen todo Depende del nivel De seguidores que tengas Nosotros Yo leo todo Todos leen un montón de cosas No sé si todo Yo tengo un talk Que es que no puedo dejar Un chat sin leer Tipo, si me marca Como negrita La toca abrir ¿Cómo? Vos en solicitudes Las solicitudes que no abriste Sí Te aparece en negrita No puedo tolerarlo Tengo que se ose abrirlo Me molesta tener el numerito Me molesta el numerito No, pero si aparecen solicitudes ocultas En solicitudes ocultas No, aparece negrita Todas Yo leo todas O sea, hasta no Le terminar Hasta no llegar a la que Terminé de leer ayer Todas Tengo que leer todas O sea, todo lo que me hayas mandado alguna vez Sabés que lo leí Leer Leo todo Todo bien Yo leo todo Re Yo leo bastante Pero no todo Sí, claro Yo leo bastante Pero tampoco todo Y hasta los comentarios Los comentarios y las etiquetaciones de TikTok también Todo El único lugar donde leo todo es Instagram Tipo, Instagram leí a todo el mundo que mandó un mensaje Pero no le podés contestar a todo el mundo Porque es un montonazo Porque toma, viste Abrir la conversión Escribirle Después te vuelve a mandar Se te llena el DM Si lo abro, tengo que contestar Tipo, me quedo mal Si no contesto Entonces, abro pocos No, amiga Pero no podés responderle a los 200 O sea, el jam por día Pero por eso No leo los 200 Leo 10 Y le voy a poner los 10 Ok A ver, ¿tenemos otra? ¿O pasa algo por ahí? No, no ¿Qué pasó, Arek? Otra, otra Dime, dime No, 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 no Pensé que querías poner algo Te veo con cara de querer poner algo ¿Qué? ¿Quiénes poner? ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Que estoy para escuchar un temita, boludo Tipo, no sé Me pintó esa La loca ¿Eh? Ah Sí, no sé Me porté re loco, boludo Y tengo ¿Qué querés tomar el control de... A ver, pará, pará ¿Qué querés escuchar? ¿Qué querés escuchar? Escuchá, escuchá Escuchá A ver ¡Epa! Ay, yo, por favor Ay, Rosalía, Raúl Ay, me gustó este tema, Arek Es como amoroso Sí, la verdad que saca buenos temas, Raúl Saca temones, boludo Es tremendo artista Es más, baila re bien Canta bien Hace todo bien ¿Les gusta, Raúl? Me encanta, Raúl La última session la rompió para mí La rompió y sacó otro tema más Sí, con visa también Claro Para mí, tipo, habían hecho dos sessions Y como que una la mandó como la session Y otra como tema Y las dos son muy largas Bueno Sí, yo la rebanco Apuesto Apuesto todo, eh A que la edadita que les tengo ahora Les va a encantar A ver, locos A ver, retuti ¿Qué haces, retuti? Hoy, señoras y señoras Salieron a la venta las entradas de Raúl Alejandro ¡Bien! Escuchame Prestá atención porque no te lo podés perder Raúl Alejandro se va a presentar el 4 de noviembre en Parque Sarmiento Con su gira mundial Saturno World Tour Las entradas ya se encuentran disponibles en tuentrada.com Posta, creo que es un planazo para ir con sus amigos, familia, qué sé yo Paren, yo quiero ir Vamos Sí, invítenos ¡Eh, invítenos! Nos recoparía ir, la verdad Encima da un showsazo, tipo Por favor Bailar bien esto Escuchame Después, cuatro, tradas, cinco, seis, siete, ocho Además, siento que Raúl Alejandro es uno de los artistas que también le mete danza a su Sí, pero baila ¿Baila? ¡Bárbaro! De la mano de Phoenix Entertainment llega la gira mundial más esperada de la Argentina El cantante boricua que se convirtió en un fenómeno mundial traerá un espectáculo con una innovadora puesta en escena Efectos especiales y un sonido de última generación que sorprenderá a todo el público Dale Raúl Alejandro llega para presentar oficialmente su nuevo álbum Saturno En el que incluyó colaboraciones con Arcángel, Playero Ileano ¡Vamos! ¡Vamos Playero Ileano! ¡Venis invitano! No te duermas Entra a tuentrada.com y no te quedes sin la tuya Exacto Y te lo comiste con mayonesa y mostaza Este lo comiste Este entró con toda, abuelo Me encanta, bueno, pues yo era un tema UR Muy bueno, muy bueno Posta, altas ganas de ir al show, ¿eh? Sí, tengo muchas ganas Ojalá se inviten, chicos Posta, ya, me aparece siempre en TikTok, tipo clips de su show y está muy bueno Como que da una buena escenografía, todo Voy a quemarte, Martu Hoy Martu pensaba que el tema Baby Hello se llamaba Baby Hielo Sí Es un agobir Porque, ay, te juro, leí siempre Baby Hielo No sé si tengo algún problema ¿Ese no lo auspicia el MD? El MD Este Puerto Rico ¿Ese no lo auspicia el MD? No, no Estaba pidiendo el voz ¿Alguien tiene gafas? Yo, yo, yo No, no Este Puerto Rico Paren Me da miedo que le estaban así los ojos Ay, Dios Hay que traer un rato siempre Hay que blanquear algo Estamos 6 y 11 del programa del día de hoy 6 y 11 y en 25 minutos se viene la guerra de parejas Opa El tema es así Hoy teníamos una temática, algo lindo para hablar No sé qué prefieren Si quieren que arranquemos ahora con eso O lo dejemos guardado y sigamos con lo de las notas ¿Qué quieren? ¿Estamos? Tenemos Yo estoy para hablar la verdad Un ratitín Bueno, tendríamos 20 minutos, ¿no? Le damos 20 min Ok, nos vamos a acabar con ganas de más Pero me parece Nos vamos a acabar con ganas de más Pero lo podemos traer otro día Nuevamente Bueno Puede ser, más adelante Más adelante Sí ¿Para qué están entonces? ¿Temática o notas? Yo soy temática ¿Están temáticas? Estoy temática Bueno Definitivamente necesitan 3 horas Definitivamente Sí, chicos Definitivamente, chicos Nos ponen 4 chivos seguidos, dale Claro Tenemos más tiempo Ya que vamos a hablar de la temática Les quiero contar algo Es pa Parecido a la temática Bueno Yo hace un tiempo les venía contando a ustedes Que estaba distanciada de una de mis mejores amigas Sí Y después de ayer de un buen tiempo Marzo Marzo, junio, julio Cuatro meses de marzo No sé, por ahí Que no la veía Ayer nos juntábamos Y charlamos Y tuvimos el reencuentro Y la charla hermosa Que tanta queríamos tener Así que estoy re contenta Porque me reencontré Con una de mis más amigas Que estaba distanciada hace un tiempo ¿Se arremigaron? Es que nunca nos peleamos Hubo como un distanciamiento medio general Por nada Cada una cambió su vida Y ayer de vuelta Unión, amistad, amor Che, la conversación inició un poco incómoda Como que fue un poco dura O se dio, fluyó Hola, abrazo Abrazo, por fin Tipo, las dos es un montón Esperábamos la conversación No había nada que aclarar Porque no había habido una pelea Era simplemente como, bueno Nos distanciamos por motivos De que las dos estábamos con mil cosas No sé qué Pero ya no estaba esa confianza De tipo, capaz yo me peleo con Aus Y che, amiga, escuchaba Me peleo con Aus No sé qué hacer Hasta no tener esa charla No podíamos como hablar Tener esa amistad que antes teníamos Es con la que estoy tatuada O sea, es re amiga Como que era raro hablarle de la nada Cuando algo estaba pasando Entonces, nada Como que terminamos de hablar Todo, nos pusimos al día Sí, así que estoy re contenta por eso Bueno Me encanta Vamos a poner mal día con amigos Sí Traemos una propuesta nueva a la mesa Desde ahora vamos a empezar a aplicarla A nosotros en el cuadrado blanco Nos gustaba mucho hablar de temas Medio estilo tertulia Y se nos ocurrió capaz Empezar a traer frases Del día a día Esas frases que van apareciendo En Facebook Que te manda tu abuela Esas frases que vemos en todos lados O que en ciertos aspectos de tu vida Te la han repetido La has escuchado Y siento que tienen un buen mensaje atrás Ponele ¿Quién no escuchó la frase? Los amigos se cuentan con los dedos de las manos Yo la escuché Yo la escuché Todo el mundo la escucha Los amigos se cuentan con los dedos de la mano Esa es la frase que vamos a tirar hoy Acá en la mesa Y la idea es hablar Debatir un poco Debatir un poco Sobre el tema ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con la frase? Sí Yo igual son amigas de verdad Creo que las cuento O sea las cuento con las dos manos Digamos Porque tengo más de cinco Que realmente son amigas Ahora si hablamos de lo que es un amigo de joda Tiene patiría del techo Pero no es un real amigo ese ¿Entendés? Claro De la amistad Del que capaz Estás triste o estás mal O necesitas un consejo de verdad Y las llamás Claro yo siento que hay distintas categorías de amigos Y eso no está mal No me parece mal Hay amigos para la joda No hay categorías de base ¿De base? Pero pará Ya en mi grupo somos once O sea no me alcanzan las manos Yo creo que la frase Los amigos se cuentan con los de una mano Si vos tenés un grupo de veinticuatro Sí Tranca La frase entra igual Nada más que te está queriendo decir Que los amigos son realmente pocos Los que cuando te pase algo Van a estar Van a estar Y no creo que llames a los veinticuatro Y yo también Amiga perdoname que te lo diga No conozco mucho de tus amigas Pero yo no sé Si las veinticuatro estarían ¿Me entiendes? O porque quizás no las conozco Pero realmente Sente poniendo una mano en el corazón Y hablándote con sinceridad Sentís que si vos mañana Qué sé yo Te pasa algo Que te acusan de Que robaste y no robaste Sí ¿Cuál de todas vos sentís que no? ¿Me entendés? Vienen todas Te juro que Ay no sé Con mis amigas vienen todas Pero porque soy privilegiada ¿Posta? Tipo tengo alto grupo Banco, banco En un tiro de postas Sos privilegiada y lo tenés Obvio que de base que O sea no tengo la misma confianza Con todas Es que a mí Cuando hay un grupo grande Siempre tenés más afinidad Con una que con otra Pero que van a estar Tipo en las buenas y en las malas Siempre En grupos grandes A mí me pasó de tener un grupo Que consideraba todos amigos Éramos siete Pero Mi más confianza era con dos Y muchas veces Pasaba esto de Por más de que seamos siete Uf Miren la que tengo para contarles Esto fue Algo que me puso muy mal En el colegio Sí Yo vivía en un departamento Con mi viejo ¿Ok? Sí Y Cuando sos chico Y vos invitas a tus amigos Estamos hablando de los 16 años Cuando invitas a tus amigos A la casa Nada Los atendés Los atendés Obvio, obvio Sí, obvio La aposta es que invitar a Siete amigos a mi casa A mi viejo se le hacía un poco complicado Por atenderlos Porque no entraban tampoco en el departamento Y que alimentara a siete pendejos Claro Cuando nos queríamos juntar todos Íbamos a la casa de algún amigo Que era la casa más grande Tal Y mi viejo siempre me decía Y mi viejo siempre me decía Muy respetuosamente Porque a él le encantaba Que yo invité a todos Capaz un viernes me decía Che, hoy no invites a los siete Invitate a dos, tres Yo le decía Pa, qué complicado Pero obviamente Al decirme eso Yo invitaba a mis dos más amigos Claro Me pasó que Yo empiezo a poner mucho el depto Estos dos re amigos venían Cada tanto yo variaba Y uno de los siete viene y me dice Che, vos estás queriéndose para el grupo Lo querés corromper Llevándotelos Yo fui uno de los últimos En entrar Corromper Pero no lo quería hacer Yo realmente me pasaba Que mi viejo me decía Pa, podés traer a dos de tus amigos Los atendemos Pero realmente no puedo Atender a siete Llegaran un montón Y para mí de base Si el grupo es grande Se pueden juntar de agrupitos No, no, no Para mí Le voy a dar un punto a favor de tu amigo El que se excluye Queda siendo Claro, boluda Pero para mí Todo bien que te lleves mejor con esos dos Pero solo un grupo Y podrías ir variando en alguna vez Es que Pero también Con quien más la pasaba bien Era ellos Y sí, pero Imagínate que Pero vas a saber que se sientan excluidos Los otros dos Pero imagínate que el otro tenía Una casa quizá un poco más grande Y un poco más chance Y quizá porque No te llevaba tan bien Uno con vos No te invitaba ¿Me entendés lo que te digo? No, pero se llevaban todos bien Porque era un grupo Pero si de siete Dejaba fuera uno solo Bueno, ahí te entiendo Pero solo se juntaba con dos Claro El grupo era de siete Y yo me juntaba Y éramos tres en mi casa O sea, eran cuatro excluidos Que yo tampoco los excluía Mi papá no me dejaba invitar O sea, no podía Entonces como que digo Ahora, si yo Invito a seis Y dejo a uno Ahí entra la frase de Che, donde entran seis Entran siete Total Ahí sí, obvio Pero no es que donde entran tres Entran siete Para mí Tiene que quedar O sea, en esos casos Tiene que quedar hacia afuera La mayoría Vos podés invitar a dos No podés invitar a cuatro Si tu grupo es de cuatro No podés invitar a dos Tenés que invitar solo a uno O sea, dos y dos Si tu grupo es de cinco Dos y tres Porque tres y dos Ya es algo Siempre la mayoría Tiene que quedar afuera Tiene que quedar afuera A mí me pondría re triste Ver eso Aunque seamos una banda A mí también Bueno, ¿se acuerdan chicos Que a mí Blanqueándolo Al principio Cuando me usé la radio Del cuadrado blanco Incluida en tipo Nuestro grupo de la radio Porque claro Mate vive con Manu Y Martu Al ser novio de Mate Iba todo el tiempo A su casa Entonces yo sentía Que estaban en los tres Todo el día juntos Y que yo no ¿Me entiendes? Y era como la puta madre Boludo, me odian Yo igual me tomo Todo súper personal Pero eso Cuando son capaz cuatro Y queda uno afuera Ese uno Por más que no sea intencional Se va a sentir mal ¿Me entiendes? Ya se habló Me acuerdo que nos re pelotudían Ya se habló Ya se aclaró chicos No arranquen ahora Con que nada Lo que pasaba Era simplemente que Martu venía a dormir a casa Claro Manu se despertaba Y decíamos Che vamos a almorzar Y a veces te decíamos Pero era como Nosotros estábamos ya ahí Si obvio amigo De repente decían El fin de hoy Vamos a una peli Las tres juntos Y yo era como Ay como que era una peli Y claro Estaban los tres juntos Porque dormían los tres juntos ¿Me entiendes? O sea no Literal Pero después En eso que decías Manu Si Che Uy No sé si les pasó a ustedes Pero yo cuando era más chico Yo tenía algo con las amistades De que Yo quería ser amigo De todo el mundo No sé si Alguna vez tuvieron Una persona cerca Que sea así Pero yo Tuve bastante de tema Lo traté de terapia En terapia de bastante chico Que yo moría Por tener aprobación De cada persona Que respire cerca mío Me pasó Manu Y eso A ver Estoy seguro que a mucha gente Le habrá pasado La adolescencia pasa mucho Eso también De querer encajar En todos lados Y a ver Vos tenés una forma No puede Una forma No puede encajar En todos lados Como que Va a haber momentos En el que te sientas más cómodo Momentos en el que no Y eso me tornó a mí A quizá Cambiar mi personalidad En varias situaciones Y poder tener esto Pero yo Después me acuerdo Que cuando entró En la pandemia Me acuerdo Que cuando pasó La pandemia Ahí empecé a notar Tipo Wow No sé si tengo Tantos amigos Como pienso Es que hay amigos Que les surge De preguntarme Che loco ¿Cómo estás? Hay momentos Yo creo que llega A un punto Manu Donde Viste cuando también Te dicen la frase Te la pegaste Contra la pared Que te la pegás Contra la pared Con darte cuenta De quién es tu amigo No ¿Entienden? La vida te pone Cosas Que va a filtrar Tu grupo de amigos Yo también pensaba Que era amigo De todos O sea No sé si tenía ¿Sabes qué pasa? No sé si tenía Tan bien formado El concepto de amigo Yo creo que cada persona Tiene su concepto de amigo Total No es que existe Un concepto Y lo vas cambiando También a medida Que vas creciendo Viste Es lo que yo siempre digo Capaz Cuando estás en el colegio Tu mejor amigo Es con quien más tiempo pasás O con quien más salís O con quien más te divertís Y en realidad Capaz el chabón Es una mierda de persona Pero te hace reír Y es tu mejor amigo ¿Me entendés? Y vas creciendo Y te vas dando cuenta Tipo que amistades sí Que amistades no Con quién compartís más valores Con quién compartís más cosas en común Quién están las buenas Quién están las malas La palabra amigos Es fuerte ¿Por qué? Y porque yo pienso Si Posta pienso en la palabra amigo Che vos sos mi amigo Si yo le digo Areca Che vos sos mi amigo Si yo le digo Domi Che vos sos mi amigo Si yo le digo a vos Que vos sos mi mejor amiga también Mi novia Mi mejor amiga todo Si yo a usted le estoy diciendo amigo Amigo como la palabra amigo Y después voy con alguien Que la verdad es que No es como ustedes Como ustedes me tratan a mí Como me intentan de ayudar Como se interpelan en mi vida Siento que si yo Posta le estoy diciendo amigo Le estoy faltando el respeto a mi verdadero amigo Es exagerado lo que digo Pero la palabra amigo Para mí tiene una connotación fuerte O sea El verdadero amigo Yo siento que la palabra Ahora no Yo siento que Es más Tu comportamiento Yo siento que Amigos A ver Yo amigos tengo una banda Ahora Amigos No O sea Amigos que mañana Te agarran la tarde de ansiedad Y tenés que llamar ¿Cuántos son? ¿A quién llamas? Y Estás solo en tu casa ¿A quién llamas? Y llamo a mi hermano Yo llamo a mi hermano Bueno está muy bien Sí Porque es mi mejor amigo De arriba de todos Después de mi hermano Y te llamo a vos A Mico O a Teo Pero Teo vive en la otra parte del país Si Teo viviera cerca de mi casa Lo llamo a Teo Son como Tres primeros pilares Mis tres pilares ¿Me entendés? Al que siento que Ya formás un vínculo De que No sé Yo siento que con un amigo Mañana ¿Qué sé yo? Mañana me puede dejar de hablar Por lo que sea ¿Me entendés? Yo siento que con estas personas Estos amigos Generaste algo que No se va a deshacer ¿Me entendés? Es como que Se generó algo lindo Que A ver Yo siento que Sí Por más que no nos veas Por mucho tiempo A estar ahí Claro Por ejemplo Areca Yo Areca lo amo ¿Me entendés? Me parece un capo Yo el día de mañana Si no comparto la radio Con Areca Yo no sé si seguiría Haciendo amigo de Areca Porque no lo veo En otro lado No tenemos esta relación Y esta unión Quizá mañana la generamos ¿Me entendés? Pero el día de hoy Hoy Areca no es Mi amigo Es mi amigo Que yo Él me pide un favor Siempre voy a estar para él Pero a ver Si a mí me está agarrando Un toque de pánico No lo voy a llamar Areca ¿Me entendés? Porque tampoco siento Que haya la confianza Total Eso yo siento que son Los amigos Que se cuentan con una mano ¿Me entendés? Los posta Es verdad Es verdad Tiene razón En lo que dice Si yo me acuerdo De cuando Era más chica Que por ahí Mi mamá era La que me decía Tipo Yo decía amigo A todo el mundo Me pasaba mucho Lo de Manu De querer pertenecer O de tener muchos amigos Y que se yo Y por ahí yo decía No porque mi amigo Me dijo Y mi mamá tipo Es un conocido No es tu amigo Como que yo en ese momento No lo entendía Y hoy Por ahí más grandes Lo entendemos De no son todos amigos Y menos uno que conociste Hace dos fines de semana Si boludo Es que yo A los 15 Me hacía amiga De una mina Una previa Y era mi amiga Y más viene de dormir Y más mi nueva mejor amiga Pasa que yo me pegaba A la gente muy rápido También Y realmente me obsesionaba Con mi nueva amiga Y después de un mes Me daba cuenta Yo soy reservada Entonces me recuesta Tipo Ser amiga Amiga De una persona Pero A la vez siento que Cuando soy amiga De alguien O sea Posta Sos incondicional No pero también Como que elijo bien ¿Entendés? Ok Siento que Tengo buenos Buenos amigos Tipo no tengo Una media ahí Un flaqueado No yo flaqueado Tampoco tengo creo Vos sentís que Mar que ya con Las amistades que tenés O sea tu grupo de amigas Que es bastante grande Varias amigas Más dispersas Que consideras amigas De otros grupos Puedes tirar Como que estás bien Ay si obvio Si Si Ok Yo ni en pedo Me cerraría A conocer nuevas personas No Eso no 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 Pero esta pregunta Que te dice Como viste A vos ahora estoy re amigera Tipo ahora conocí A dos chicas más Tipo O sea Posta estoy En un momento Que me hago amiga De cualquier persona Pero Obviamente no allá Al nivel de amiga Mía como mis amigas ¿Entendés? Pero viste que Hay mucha gente Que dice Pero viste que Hay mucha gente Que dice No yo tengo mis amigos Y no necesito más ¿Me entendés? Como que Son muy cerrados Al sentido ese Y yo siento que Yo también lo re no tomaré Vos hoy vas a un evento Y te pones a charlar con alguien Y te sentás a conocerla Y re De base que no necesito más Obvio que estoy abierta A que entren nuevas personas A mi vida ¿Entendés? Eso sí Eso hay que estar abierto Pero si está bueno Tener Como Ese grupo confidente O ese que no te va a fallar nunca O que va a ser El real real ¿Me entendés? A ustedes les pasa algo mañana Sí Es decir Se enteran que No sé Un familiar en realidad Robó Tiene una doble vida No sé Algo que solo le pueden contar A un grupo Piola Sí ¿A quién van? Bueno chicos Ya saben mi respuesta Yo creo A las pibas Sí Yo creo que A ustedes también igual Y por ustedes se los cuento Si me pasa algo O sea si hago algo Yo grabe, grabe A tu novia se lo contás siempre Bueno pará Vamos a ponernos un familiar Mar Vos mañana Sí Hiciste una movida Y robaste un banco Uf Sí ¿Ok? Yo no se lo contaré Robaste un banco Pero bueno Se lo tenés que contar a alguien A mis amigos se los cuento Pará Se los cuento Y les digo O sea chicas Tranquil me entrego Porque tampoco les voy a poner En ese nivel de presión No Yo se los cuento Ni siquiera a mi psiquiatra Porque me pueden entregar Solamente a mis papás Mis papás Y creo que nadie más En una de esas a mi novio Pero No tenés un amigo Que te genere esa confianza Suficiente No quiero que nadie sea cómplice Claro Ah ok Si no me quiero entregar Se lo digo a Mateo Ahora si me ponés otro ejemplo De un amigo Con el que tenga confianza De contar cualquier cosa Sí Capaz que ahora se me ocurren cinco ¿Me entendés? Pero si hice algo malo No quiero que nadie sea cómplice de eso ¿Me entendés? Ni que sienta la culpa De no tener que contarlo No poder decirlo Saber que está mal Y tener que callarse Roban un banco Roban un banco hoy A la noche Y le tienen que contar A alguien de esta sala Bien Flor Areca Domi Martu Mate Y Manu Ok Hoy robaron un banco Hoy Te lo cuento a vos boludo Bueno vos me lo contás a mi Yo se lo cuento a Flor Yo se lo cuento a Areca ¿Sabes que Flor siento que guarda? Viene ahí Mira Sí No sé por qué Me dejó un ratito Me vibró Areca Decirle gato Robo un banco Vos Me resumo a ¿Se lo contás a Manu? Yo siento que No yo te lo cuento a vos Mate Ok Pero es lo mismo que el asesinato Boludo es también tipo La meticulosidad Creo Yo se lo cuento a Flor Pero siento que se lo cuento a Vian Es muy parecida a mi Vian entra en pánico Porque no sabe qué hacer Sí Vian entra en pánico Flor siento que me calma Y me da una solución ¿Entendés? Sí, sí Yo Areca pide la mitad No Yo no se lo contaría a Martu Porque me pide la mitad literal Bebe Obvio Bebe Obvio Pensé que era más que claro Es que encima que soy cómplice Por lo menos Dame no sé De eso que robaste No sé O veo Una Una luca verde Tercio Yo sé lo que me paría a Manu Ay Te amo Pero porque tiene Siempre Tiene lo más despistado Manu Manu te lo cuenta el segundo Sí, es verdad Tiene razón Pero siempre tiene Como un pensamiento positivo Sobre eso ¿Entendés? Como que siento que iría Como desesperada Decirle Tipo Ay no, no sabés Me pasaste Y como Tranquila amiga No pasa nada Sí, pero te va a dilatar después Bueno, está bien Sí Siento que no a mi Manu Una vez te conté algo Te pedí por favor No se lo cuentes a nadie Esto no vino de mí ¿Y qué hiciste? ¿Fueste? ¿Fueste lo contaste? ¿Fueste lo contaste? Uy Manu, bueno Me bajé No, no No fue así No fue tan Manu es muy buena persona El problema es que es despistado Y capaz sin darse cuenta Le quiere decir algo a los chicos Y se le escapó ¿Me entendés? No, igual yo siento que No soy más así La verdad Quizá cometí ese error En Pinamar Pero siento que no volvió a ocurrir La verdad Así que no estoy para que me etiquetes Por una vocación ¿Qué hiciste en Pinamar? Pero ¿Te acuerdas que? Bueno Manu Contaste un secreto Que te dije por favor Si no Si es tu visión de mí No te etiqueto para toda la vida Manu, tranqui Pero bueno Sí Pero bueno Solo se lo contaste a Manu Y Manu no lo contó a todos No No importa No vamos a dar más detalles Pero lo contó Básicamente Yo estaba entre Fleur y Domi Pero me pasa lo mismo Que Domi por ahí es como yo Pero también Eso está bueno Porque digo como Ella me va a bancar Porque sabe lo que yo estoy sintiendo Yo no vamos juntos Y no vamos a dar Claro Es como bueno Fingimos demencia las dos juntas Y esto queda acá Y ya está No sé que tan bueno Está que tengan un ataque De la anciana simultáneo ¿Qué cosa mía? Tranquilízate Tranquilízate No, una sino dos En ataque de pánico Es terrible Sí, no, no Yo igual Si me mataste a alguien Te grato Sorry ¿Ah, sí? Sí Digo, no O sea, dale Es un asesino, boludo Pero para de qué manera Mateo mañana te dice Tuve que matar a alguien, amor Porque estaba por entrar A robar a casa Y sin que había tenido un arma Y lo maté Yo no quiero ir a prisión Te dilato, amor Perdóname Te dilatas y matás a alguien, dijo No, yo Pero yo sé que Marto No le cuento igual Alguna cosa así No, si robaste, bueno Contámelo Capaz Cinco de mencias Y me hago la boluda Y esto nunca me lo dijiste Y listo Yo creo que si hago algo malo Tipo algo malo O sea, mato a alguien O robo un banco No, no se lo cuento a nadie No te creo Yo no puedo ir a la tumba Yo no te creo No te creo Porque te va a carcomer por adentro Y te conozco Y sos una persona Que no puede guardarse A una persona Se lo vas a tener que contar Yo hace poco me di cuenta Hace poco me di cuenta Que no puedo Hay cosas que no me las puedo guardar Hay cosas que Pero quieren salir Sentía que me estaban haciendo mal Guardarlas Que ya tipo era un nivel Que me estaba haciendo muy mal Y las tuve que largar El tema es que En donde sea algo Tengo que largarlo Si se lo contás a alguien O sea, de base Que en algún momento Va a salir a la luz Sí o sí No sé Para mí A tus papás Yo pienso que si le cuento A mis papás Muere ahí Tipo no me van a delatar Ni en pedo Mi papá no me delatan Mi papá no me delatan Yo venía a ponerle con algo Que estaba ocultando Hace un montón de tiempo Y al contrario Lo trae a mi psiquiatra Por primera vez Y me dijo ¿Cómo me ocultás algo Tanto tiempo? Y era tipo Ay bueno Era un secreto Creo que no puede decir nada Así que estamos tranquilos No, no, no Si tu psiquiatra Revela un secreto tuyo Creo que va a presa Epa Mirá No, pero pará Si le digo Che, vate a alguien Ahí va a ser que hace algo O sea Sí, pero eso es un delito Che, y si le digo que robé Hace algo o no hace nada Creo que no Después le pregunto Mañana tengo terapia Le pregunto a Karia No es algo así como que Mientras no involucra a terceros Tipo tiene que guardar silencio Pero se involucra a terceros Claro, si le contás que mataste a alguien Creo que lo tiene que contar Yo soy una falopea de esto Era una charla de amistad De qué pasa No, no Ahí está Lo dice Lo bulia ¿Qué? Dice que un psicólogo Es capaz de revelar A terceros información privada De los pacientes Si tienen evidencias sólidas De que O se va a dañar directamente A alguien O La vida de alguien Corre peligro Mirá Pero si ya mató a alguien Sí O sea Supongo que también lo tiene que contar Sí, sí Deba a ser que sí Che, muchachos Llamé al jefe antes Y me puso ¿Qué? Mateo, no me podés llamar Me puso ¿Eh? No ¿Te puso Marte? Me puso, estoy grabando Ah, pará, boludo Me sentí resarpado Pará ¿Qué pasó? Qué miedo Vení despidora Eh, ve Y después no me podés llamar Me corta la gamba Che, son y media Chicos, les traje un regalo Esa ¿Alguien sabe en qué semana estamos? Semana de la dulzura Y les traje unos regalitos Porque era entre nosotros Estábamos a full Y los chicos Miren Esta es la semana de la dulzura Así que les voy a regalar Esto a Mate Esa O si quieren paz Esto a Martu Yo quiero blanco Uy, pará, mirá A mí me dio una galletita de limón Y a Martu Chicos, estoy obsesionada con las de limón Esta Domi Alfajor de chocolate enero parado Ay, este de mousse Qué rico Y yo No, este va para Marta Porque es un mix de frutos secos Medio You know me You know me Y voy con esto también para mí Una galletita de limón Exacto Porque en la semana más dulce Pasé por la YPF Y descubrí que están full preparados En cualquiera de las tiendas full Te están esperando con descuentazos Para que esta semana de la dulzura Te sorprendas a tu persona favorita Con un gestito dulce Además, pagando con la app YPF Tenés un descuento de 15% De productos seleccionados Como alfajores, galletitas de limón Y mucho más Porque en full La dulzura se comparte ¡Dale! ¿Qué te tenés? ¿Te comiste con Chivo? Mi amor Y otro más ¿Cómo estamos con los Chiveiras? Sí, ojo que tras bambalinas Ya veo a la pareja que se viene hoy ¿Qué pasa con los chicos? Ojo, ojo Ojo que primera vez que se vienen oyentes A participar en vivo Esto es algo que Se los quiero aprovechar para decir Porque no sé si se acuerdan Que cuando nosotros arrancamos La radio Siempre quisimos Traer gente a participar con nosotros Sí Que nos conozcan Que puedan hablar con nosotros Y está sucediendo Que puedan venir acá Está sucediendo Es increíble Y hoy Chicos Es ese día Sí Estoy nerviosa Ahora los vi Estoy nerviosa Por ellos Un poquito Sí No los vieron nerviosos a ellos Veremos Ahora los vamos a llamar Cerramos el demita del día de la fecha Primera frase que traemos Los amigos se cuentan con los dedos de las manos Me gustó Me gustó La verdad me gustó Me gustó Vamos a volver a repetir Fue como una charlita express Tenemos más para La hicimos express también Sí, sí Podríamos haberla hecho más chill Más abarcando los temas más tranquilos Sí, pero se hizo más divertido Tipo, quiero robar un banco Ay, chicos ¿Cómo nos desviamos? Terminamos hablando de asesinatos Pero me encanta Me encanta Porque también es esto Pronto se viene el día del amigo Así que también podemos meter Algún lindo tema de amigos ahí ¿Qué es el 20? El 20 20 de julio ¿Qué es el jueves? ¿Qué es el jueves? Tenemos programita Dale Antes de que se venga la guerra de parejas Hoy hay Fernet con Grego Tarde de Tertulia Es pa Qué bien Chicos, paren Empecé a escuchar Tarde de Tertulia Y la verdad Me sorprendió Ayer me escuché tres episodios Me dijo Durante el día lo escuché Sí, estoy obsesionada creo Hoy Exactamente Hoy felicito a todos los chicos Desde Tarde de Tertulia Porque siento que el concepto De su programa Es muy bueno Muy distinto a todos Y lo están haciendo increíble O sea Es como debatir entre ellos Me saco el sombrero Sí, pero es como No sé, me gustó Que están tranquilos Pero me da celos Me gusta la personalidad de esto Bueno Chicos Son nuestras Hoy 6 de julio 6 y 34 de la tarde Le damos un fuerte aplauso A la primera pareja que viene De oyentes Y Manol Y Alejo A la guerra de parejas ¡Bien! Buenas Venga, venga Venga, venga Venga, sin vergüenza Es intimidante Es un poco intimidante Ya lo sabemos Es un poco intimidante Todos lo sabemos No hace falta que saluden chicos Tranqui ¿Cómo andan? Es medio una fia acá ¿Cómo andan? Vamos a ir a Alejo Muy facheros Che Mucha gente Esperándolos también A que vengan Un montón ¿Está prendido? Sí Ya te digo Y bueno chicos Fueron los más votados Ay bueno Viste las diosas Somos así Ganaron ¿Quién es quién? Ima Alejo Ok Pero somos lo que quieras vos Todo Sí Escuchen chicos ¿Están preparados Para lo que va a pasar hoy? Obvio Primero que nada Cuéntenos un poquito de ustedes ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde son? Bueno Nos conocimos en Tinder ¿Hace cuánto? Hace dos años En 2021 ¿Son novios ahora? Nos pusimos de novios Después de estar saliendo un mes Así que Nosotros hacemos ¡Dame patina! ¡Rápido! Pero van que mal ¿Qué edad tienen chicos? Yo tengo 22 27 ¿Qué? Jodeme No parece Robaste cura Jodeme 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 Pareces igual que él ¿Eh? Sí Vamos gracias Le encanta Le encanta Le encanta Le encanta Igual Robaste años ¿Eh? Fue la pandemia Muchas cremas chicos Muchas cremas Funcionó boludo Funcionó Funcionó Paren Conviven o algo O no No por suerte no Cada uno tiene su apartamento Pero como que Sí Como que yo estoy todavía En lo de él ¿O los? ¿Los dos? Sí Ok Está bien Y son novios ¿Hace cuánto? Ya dos añitos casi Casi que dos años Sí En octubre En octubre de 2021 Y de todos los castings que hubo Ustedes fueron los más votados O sea la gente los votó La gente los eligió Cantidad de parejas que querían venir Gracias La gente de Tik Tok Estuvo ahí A full Sí Sí Son Tik Tokers Son Tik Tokers No sé de que sea Tik Toker o no Pero hacemos Desplegamos nuestra vida por Tik Tok Ahí va Desplegamos contenido en las redes sociales Sí Y peleamos mucho en Tik Tok Ah pelean Porque nosotros Sentíamos que vos eras muy tímido Y vos tipo lo negaste ¿O no? Lo negé Después porque él No es tímido O sea Él se hace pasar como tímido Claro Al lado de cualquiera es tímido Claro Siento que sos como muy extrovertido Y vos sos normal Es por comparación Pero en realidad Él es de Aries Así que es insoportable Eso sí Él es de Géminis Así que es más Ah y de Géminis se habla mal Sí No para Los hombres de Géminis Son los más graciosos para mí Chicos Para los que están preguntando En el chat Ima ¿no? Sí Ima tiene 22 Alejo tiene 27 No 17 A la guerra de parejas No chicos Tampoco somos peroludo A la guerra de parejas Pueden venir únicamente Parejas mayores De 18 Eso es algo Que no dijimos Igualmente Cualquier pareja se puede Anotar al casting Nada más que más 18 Van a poder venir a Luzu Chicos ¿Son de acá? ¿Nacieron en Buenos Aires? No Yo soy de Treleucho Y yo soy de Viedma Río Negro Viedma Río Negro ¿Se vinieron para estudiar? Sí Claro Por eso vienen solos Ay la carita De que no estudió un choto Yo estoy de actuación Así que tomalo como quieras Está bien Es estudiar Sí Obvio que sí Obvio que sí Antes de que arranquemos ¿Cómo se sienten para esto? ¿Están preparados? ¿Tienen para darse? Creo que se guardaron mucho para acá Dijeron Sí Sí Estábamos como entrando en calor Porque nosotros hacemos esto Todos los domingos En vivo en TikTok Claro Como que es nuestra Es nuestra rutina ¿En serio? Sí Y es genial Es tipo terapia de pareja literal Ah no, no, no Es importante Que eso se hacía en los primeros que vivimos Vamos a intentar amor Inténtenlo Y nosotros vamos dos años Únicamente por eso Sí, sí, sí Pero ¿Cómo se ponen en la cama? ¿Se sientan en la mesa? Siempre cenando Y hacemos tipo un... Claro Es como que Es como que tenemos un set La botella de agua Es nuestro trípode Y así Y no llegan a pelearse nunca Tipo nunca Pero en serio Dejá lo que termina A ver No llegan a pelear O sea Algunos duermen afuera algún día No, no, no Todavía no Todavía no Todavía no Termina en vivo Termina en vivo Y siguen enojados O todos quedan en vivo Estamos re contentos Porque aparte a la gente le encanta Se regocijan de nuestras miserias Entonces nosotros nos regocijamos De que ellos se regocijen de nuestras miserias Tiene un poco más de sentido Porque ya peleábamos de por sí Entonces si por lo menos Le podemos hacer reír a la gente Sí Hagámoslo Sí, es buenísimo Lo estoy pensando con Agustín Ya que nos peleamos Por lo menos que la gente se ríe de la pelea Terapia en vivo Pero yo no aguanto Le agarro cucharita No, vamos a ser sinceros Ayer arrancamos durmiendo espalda con espalda No, yo Alguien tiene que romper con ese orgullo Claro, él quería estar espalda con espalda Y yo me puse arriba de él Pero No te di bola Nos dormimos Y a las 5 de la mañana No sé por qué me desperté triste Y la empecé a abrazar Ah, sos él Sí Se arrepintió Nosotros siempre empezamos cucharita Pero no dura mucho No, no Nosotros tampoco Bueno Chicos Vamos tomando los lugares ¿Alguien para el lugar de Domi? ¿Alguien para el lugar de Manu? Sí Está fichando Viene acá Ah Vuelve acá Si querés Mucha suerte Mucha suerte Este es de Manu Espérenos un momento Gente Esto es en vivo Nos acomodamos Ahí, ahí, ahí Se acomodan los botones Tengo miedo, chicos Se viene la guerra de parejas Di Manol y Alejo Para, chicos ¿Se trajeron cosas anotadas? Obvio que sí Me gusta que la gente se anote las cosas Voy poniendo en mood Voy poniendo en mood Mucha gente también preguntando Si va a venir al Very Fair Van a venir al Very Fair Van a seguir viniendo parejas conocidas Pero hoy es la primera guerra de parejas De ustedes De los oyentes De ustedes Que se animaron a poner el casting Que se animaron a decir Quiero ir a la guerra de parejas Porque no cualquiera se anime A la guerra de parejas No cualquiera se anime A la guerra de parejas Hay que estarse exponiendo Hay que estarse exponiendo Con su pareja Ahí adelante Toda la gente del USU Y por eso, chicos Los admiro Me encanta Han tenido experiencia Como nos dijeron ahí Con estos vivos Así que La van a romper No la tienen Porque ya la van a romper Se van a reidar Me encanta esto Hay alguna ¿Qué tan cerca Tengo que hablar del micrófono? Ahí estás perfecto Ahí está bien Está bien Ustedes siéntanse súper cómodos De agarrarlo también Y de acomodarlo ahora Si querés Le tienen que hablar acá arriba Al circulito Hola Si querés Te podés poner los auriculares También para escucharte Un retorno Vas a escucharte vos Que quizás es un poco más cómodo Y un poco Mirá Hola Hola Ay, qué sexy Acá estoy Yo lo amigo Hola Hola Chicos Tenemos los contratos En las manos Vamos a estar poncheándolo Manu lo va a estar leyendo Para la gente que no sabe Tenemos un contrato en sus manos Que dice lo siguiente Quien suscribe Presta conformidad con su participación En guerra de parejas Durante la transmisión del programa Se compromete a mantener la calma Y no generar, causar o producir Discusiones de cualquier tipo Así como peleas Conflictos Disputas Polémicas Altercados Etcétera Que tengan como consecuencias Alteraciones en sus vínculos sentimentales Así como utilizar la información De esta sección Para pelea privada Fuera de este programa Yo eso no lo cumplí Lo tienen que cumplir No, lo tienen que cumplir Ella no lo cumplió Pero lo tienen que cumplir Contrato hermano Y afirmarse Fácilamente este contrato Para la gente Así Te lo resumo Todo lo que queda En la guerra de parejas Se queda en la guerra de parejas Lo que se habla acá Que acá no lo podés usar Para pelear Fuera de este ¿Están nerviosos? No Ok Pero me fascina ¿Escuchaste que queda acá? Que queda acá ¿Escuché? Que si no viene el diablo Y me mata No sé No, no, bueno A ver la firma ¿Muestra la firma? ¿Muestra la firma? Ahí, muy bien Los dos firmaron Excelente Chicos, ¿quieren darle algún consejo A los chicos para arrancar? Y vaya fuerte No sabemos El único consejo que damos siempre Sí, el que arranque Que vaya fuerte Porque no sabe Lo que se le espera después Yo también quiero dar otro consejo Traten de lo que el otro le tire Medio que tomen un medio apunte Con palabritas Como para después en la defensa De volverle bien Capaz te olvidás Entre los nervios Ahí, ahí en el papel La función Ustedes ahora van a hacer un pie A la pelotijera El que gane va a elegir Si quiere el primero o segundo Dale El que primero arranque Va a tener un minuto de ataque Ni bien termine ese minuto de ataque Va a arrancar el minuto de defensa Nosotros no vamos a hablar ¿Ok? Un minuto de ataque Un minuto de defensa Hablamos los jurados Areca, Martu, Domi, Manu y yo Debatimos Y arranca el minuto de ataque Del que se defendió Para que después el otro Que ya atacó Se defienda ¿Se puede ver el minuto? ¿Cómo? ¿Se puede ver el minuto? Sí, sí, sí Ahora Areca lo va a poner Y nosotros te vamos a estar También tirando 30 Dale, dale 10 Ah, pará, estás cargado ¿Tiene cosas anotadas? ¿Vos crees que vas a? Ah, vaya ¿Tenés más? Sí, pero quiero llegar A decir todo lo importante Es lo único Ok, perfecto Hay como niveles Importante, tranqui, heavy ¿Alguno de ustedes Quiere arrancar? ¿Tiene ganas de arrancar? Ya, ya, ya ¿Lo dejás? Sí, sí ¿Vos querés? ¿Qué te pasa que esos son buenos vos? Me da igual Estoy tan tranquilo Bueno Ah, bueno Pues ya Arranca Ima, entonces Puede ser Pedro Papelotis Sí, sí Ah, listo Arranca Ima Tenemos el country Me encantó Arranca Imanol Con la guerra de pareja Su minuto de ataque Que lo tiene que aprovechar bien Dice que tiene más de un minuto Así que Ima Tenés solo un minuto No te olvides Taca, taca, taca No le prestes atención Al contador, a la gente Vos lee y punto Arranca la guerra de pareja Se la ataquen Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ya Sos inmaduro y egoísta Sos manipulador Tu medio para convencerme a mí Es la insistencia que a mí me taladra la cabeza No te gusta venir a mi casa Lo cual ya es insólito Pero cuando venís Te crees, no sé El príncipe de Genovia Y no lavas los platos No haces la cama No colgás las toallas Y dejas todas las cosas Tiradas y esparcidas por la casa Se pica mal Esas cosas Yo te pido por favor que sí las hagas Pero vos no me escuchás Porque estás jugando al LOL No Eso es una de las razones Por las cuales Sos en tu cabeza todavía Un niño Treinta segundos Y eso se debe a que sos hijo único Lo cual eso no es un problema Pero en vos sí es un problema Porque tenés 27 años Y todavía Sos un nene de mamá No tenés capacidad resolutiva Para los problemas Porque te gusta quejarte 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 Cuando me pedís un consejo Después me decís ¿Qué consejo de mierda? Tu ex Te consiguió la entrada Para Taylor Swift El mismo ex Con el que fuiste A ver a Rosalía El año pasado ¿Qué? Cinco segundos encima No te gusta el mate Alejo Un aplauso para el balón ¿Qué carajo? Te maté Fui cachorro Me pareciste todo Un poco identificada Me sentí con vos ¿En cuál? En un poco de todas Alejo no te asustes Que es tu minuto de defensa Acordate que después Tienes un minuto de ataque Solo defendete Desfenestrá su ataque Arranca El minuto de defensa De Alejo A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno Bueno mirá Yo no soy No soy inmaduro Que vos Pienses que yo soy inmaduro Es porque vos No entendés Nada de las cosas Que yo te planteo Porque vos entendés Lo que querés Cuando uno habla Tienes un punto Cuando yo voy a tu casa Que vos me insistís Me insistís que me insistís Que vaya para tu casa Me tratás para el orto Sos muy mal anfitrión Nunca tenés comida Nunca Me tratás mal Es como que Querés que vaya a tu casa Para tratarme mal Andá súper fraco O sea Tengo que ir yo A comprar las cosas Tengo que ir yo A comprar la comida Vos tipo Ay bueno perdón No sé qué Y te dijo egoísta Te dijo nene mamá Claro y me dice egoísta A mí O sea no tiene sentido Lo de LOL Bueno Si vos no sabés divertirte Mi amor ¿Qué querés que te diga? Y lo de los consejos Yo no escucho tus consejos Porque son malos ¿Qué querés que te diga? Entrada de Jenovi De LOL ¿Tú ex? De Taylor Lo de mi ex Bueno no Ahí yo no No se puede excusar Un aplauso para Lima Para Ale Para Ale Para Ale Para Ale Para Ale Para Boludo ¿Cómo es esto? ¿Tu ex te regaló una entrada Para Imen de Taylor Swift Contexto chicos No 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 ¿Qué te quería avisar el tercero? Mi amor explícanos A ver dale Le sobró una entrada Y me la ofreció Yo igual O sea en su momento Le dije sí de una Porque no había No podía conseguir Y después terminé Consiguiendo por otro lado Y para que el señor No se siente incómodo La compré por otro lado Estuvo bien Estuvo bien Contando las cosas Porque si contás las cosas Por la mitad Silencio Chicos También me quedó Ay fue a ver a Rosaria Con el ex Yo te corto Yo te basaba No había tampoco entradas Chicos bueno Siento que nacieron Para hacer esto Chicos Paren Entre nosotros Vamos acá Siento que fue La guerra de parejas Que solo en dos minutos Se destrozaron Más que cualquier guerra de parejas Que se te tocó Egoísta Le dijo nene De mamá Príncipe De Genovia Le dijo La princesa Si no te sabes divertir Problema tuyo Papi Escuchame Se están tipo tirando Y que es mal anfitrión Y el otro Se quejó Areca ¿Qué pensás por ahí? No Se dieron masa Arrancaron con todo No sé que carajo Esperar ahora El siguiente minuto Porque Sí Está picado Siento que siguió bastante Nuestros consejos De arranca fuerte Sí Con todo arrancó Ahora El tema es este Él atacó muy fuerte Él defendió bien Defendió bien Siento que defendió bien Siete puntos Arrancó y dije Uy la va a cagar Cuando defienda Pero de la nada empezó Taca, taca, taca Y ahora el tema es que Él tiene un minuto de ataque Y su ataque tiene que ser crucial Para que Para remontarlo Podemos votar al final Porque yo no sé quién votar Obvio, obvio Todo el final Chicos Chicos Están preparadas Para la segunda vuelta Chicos Arrancó muy picante esto Uff Ima no te cabió una Te banco Ale Yo lo La personalidad Excelente Este minuto de ataque Estoy, estoy, estoy Yo nada más te voy a decir Aprovechá este minuto Cada segundo cuesta Prepotencia Ale Ale Estuve preparando Desde que lo conozco Estoy Me estoy preparando Ahí está acumulando cosas No tengas piedad Chicos Arranca el minuto de ataque Para Ale A la cuenta de 5 4 3 2 1 Bueno Y Manuel es un niño de cristal Hay que tratarlo con mucho cuidado Porque siempre, siempre está O de mal humor O por ponerse de mal humor Entonces Hay que tener mucho cuidado Con lo que decís Con lo que haces Con cualquier Una mirada Ya lo puede poner mal humor Eso No se le puede hablar Ni cuando se levanta Ni cuando está cansado Ni cuando tiene hambre O sea Hay que tener en cuenta Constantemente de lo que le está pasando No sabe respetar el espacio personal Yo digo Me voy a bañar Ay bueno Voy con vos Se mete a la ducha Cuando me estoy bañando No sabe respetar tampoco El tema de las pertenencias De cada uno Me usa todos los productos De skin care No Me roba toda la ropa No, y más Me usa accesorios Lo que sea Todo lo que es mío Es suyo Y lo suyo es suyo O sea Yo no puedo Es tramposo Para jugar a cualquier juego De mesa Y mentiroso O sea que lo que me dice Que seguramente en la vida Lo es también Es muy celoso De mis amigos O sea Tóxico Yo subo una historia Estirando con amigos Ah claro Conmigo no No Un aplauso Para Ale Para que haya una Es un minuto Un minuto De ataque Cumplido Yo lo puedo creer Devoraron los dos ¿Ustedes se quieren? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí Sí, sí Ok, ok Yo siento que se requieren La cara de Ima La cara de Ima Estoy calentando la lengua Apa Chicos Se viene el minuto de defensa De Ima Y anotó todo Vi que la mano Así Ay, yo no lo hice Yo A Ima le tengo mucho miedo Sí Yo Yo si fuese el disco Tendrá miedo Sí, sí, sí Totalmente ¿Estás listo para tu defensa? Sí, sí, sí Sí Bueno, listo Que arranque el minuto de defensa Para Ima En Cinco Cuatro Tres Dos Uno Primero mi amor Niño de cristal Esa es una metáfora Que usaba tu abuela Olga No sé Segundo lo del espacio Ah Mal humor Bueno, vos Te pusiste de novio conmigo Conociendo las cosas Así como yo me puse de novio con vos Entonces Como yo te dije en el video de TikTok Vos te gusta provocarme Y hacés las cosas Porque a vos te gusta Que yo esté enojado con vos Para tener como cierta posición superior sobre mí Típico de niño de mamá No sé Espacio personal Mi amor Dale O sea, estamos en pareja Si querés Yo te puedo dejar tu espacio personal Ya te lo dije varias veces Pero tu espacio Espacio personal Como quieras A mí no me molesta La ropa Jamás te robé una prenda Vos me lo das Pero vos me das tu basura Lo que a vos no te gusta Me lo das Y es como No sé Para eso prefiero que no me des nada Ahora De tus amigos ¿Sabés por qué yo te he dicho cosas? De Ay, esto conmigo, ¿no? Porque cuando vos estás conmigo Te gusta estar como Encerrado en la casa Y a mí me encanta salir Y vos jamás Me decís Ay, che Vamos a comer a algún lugar No sos detallista Esas cosas no las tenés Y como veo que lo haces con tus amigos Digo, bueno Yo también quiero Ay, no, no, no Un minuto de ataque Para arriba Para la talcencia Y más me mató Y más me mató Y más me mató Reviví Ay, te reviví, reviví Yo solo quiero que respeten el contrato Respeten el contrato Ay, no, estos dos se matan, boludo ¿Cuál lo hacen todos los domingos? Yo no sé cómo hacen esto todos los domingos, boludo Sí, yo me separo, tipo Me separo porque realmente me siento mal Sí Ay, esto fue tres Esto fue tres Equipo, equipo, equipo El tema Es que hay Ataque claro Hay defensa clara de ambos Está todo claro ¿A ambos? ¿Estuvo clara? No sé Sí, sí, estuvo muy clara Mi amor, deja de hablar Meten púa Y ojo que Esto me parece que se quedaron con tanta Tanto fuego Que yo siempre digo Que si se quieren decir algo más Se lo pueden decir Y ahora van a tener un momento Para escupirse algo más ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Choco! ¡Feliz la vida! Puedo decir algo Para mí Sus defensas estuvieron flojas Siento que los dos atacaron muy bien Pero en las defensas Hubo puntos que Ay, no Ima estuvo bien en la defensa Yo siento que los dos defendieron bien Sí Pero siento que él Atacó muy bien ¿Quién? Alejo Y Ima en algunos puntos Tipo No, no me dio el cierre No, en la mayoría Pero para Porque él atacó Muy bien también Tranquila, tenemos una cosa más Para escupir Agarrate Escupa, escupa Escupa tranquilo A él le quedó algo en la lengua También creo A ver ¿Lo digo? Es tu momento Bueno, ¿viste que te dije Que sos poco detallista? ¿Vieron que les dije Que es poco detallista? Escuchamos, sí Bueno, mi cumpleaños Fue hace un mes El 3 de junio Feliz cumplea atrasado Y Alejo no me regaló nada ¡No! Y una cosa más Una cosita chiquitita más Alejo De tu boca textual Vos has dicho Que vos Sos mejor que yo Te crees mejor que yo Por tu gusto musical No ¿No? ¿Cuál es algo? No, no Lo cual es algo Escuchás a los piojos No son mejor que nadie Lo cual es algo Sumamente subjetivo Pero además de eso Es paupérrimo Ay, tu visión poco Tengo que responder O tengo que decir Puedes decir lo que quieras Pero mi amor No regalarle algo Para el cumple a tu novio Tu musical lo banque Vamos a contar Vamos a contar Como fueron las cosas Él quería que yo le regalara El outfit que iba a usar Para su cumpleaños No se decidió nunca Lo que se quería poner Entonces llegó el día Del cumpleaños Y yo no tenía nada comprado Porque él no me dijo Lo que quería Bueno Hay otra salida Y un mes después ¿Qué pasó mi amor? Me fui a Mendoza Todo el tiempo del mundo Pero bueno No importa Yo te quiero igual No sé Te quiero igual No sé Edición limitada No Así que Yo creo que Me da un poco de penal igual Ima, tratalo bien Yo tengo una para decir Igual No, no, no No, no No, no Ojo Ojo Bombita Tengo una para decir Que creo que muchos Van a estar conmigo en esta Son muy poco cariñosos Y no te gusta hacer mimos Ay, no Paraste con él Soy cero cariñoso Y no me gusta hacer mimos Ay, me mato Si me parezco no me hace mimos Me mato Me mato No, Mateo no me hace mimos Yo te hago Todo el día Yo voy a decir una cosa Yo, bueno No soy la persona que Hace mimos por naturaleza Pero Alejo Como es un nene de mamá Él no se puede dormir Si no le hacen mimos No se puede dormir Entonces No se puede Es una cosa Yo no puedo Quiero ver el chat explotado De qué team son Y Manuel es histérico Tóxico de la pareja No siempre hay que regalar Pará, porque esto es una guerra Dani, reciben mimos O reciben y no dan Alejo, team Alejo Team Ima Team Ima Mucho Alejo Mucho Imanol Lo amo Igual estoy muy Indecisa la verdad Alejo explota el chat Ima también Ima empieza Uff Está polarizado esto ¿Qué más descanses? Banco Adomi No me importa nada Chicos Banco Adomi Estos salen de acá Estos salen de acá Y no se hablan por una semana Chicos Creo que llegó la parte Dijeron que estaba tranquilo No, pero tranquilo para bien Por eso Porque cuando uno sabe que tiene la razón Está tranquilo No necesita gritar ni nada Para hacer quilombo Bueno Ahí tiene un punto Pero él es actor también Llegó en nuestro momento Piensa en eso Me gustaría saber la opinión de Areca también Así que también te mando mis energías Vibes Yo lo único que siento que tenemos que hacer Es no votar No votar Uno por uno O sea que sea como un punto Yo creo que hay que votar Todos juntos Y vamos a hacer tipo medio O sea hay que ser unánime Batalla de rap Vamos a hacer Mano a la izquierda Si estamos en el team Pensé que iban a hacer tipo Yo voto a Claro Mi voto va para lejos Mano izquierda para un costado Si votamos a Imanol Mano derecha Si votamos a Alejo Y réplica Y esto es empate Ok Areca también lo va a hacer Primero nos ponchás No no por las dudas En supuesto caso de empate Si ¿Qué sucede? Se verá en el momento Lo que se me salga de la cabeza A inventarme Podemos hablar un poco igual De lo que fue la guerra Si Como vieron a cada participante Yo sentí que Iman O sea los dos tuvieron como De calidad Los dos tuvieron muy bien Como con lo que dijeron Y con lo que se defendieron Pero él lo vi como muy Y algo muy tranquilo Eso dice ¿Me entendés? También Como que él sabía que capaz ganaba Me quedó Lo del ex Me quedó muy suelto Fue un caos suelto No sé qué pasó con el ex Después Yo tampoco Nadie sabe qué pasó con el ex Qué vuelo con el ex Pero chicos ¿No les parece que es Una buena señal Que alguien tenga Buena relación con los ex? Yo Es ser lo sano Vos me mató Me mató y le cortó No pero pará Porque a mí no me hace problema Que vos te hables con tu ex El tema es ¿Cómo que no? No Porque yo no soy celoso Pero el tema es Qué pasaría si fuera al revés Porque vos No tenés ex Ponele que tuviese Bueno no me joder Sos celoso de mis no ex No Sos celoso de ex Que nunca tuve Chicos Ay chicos Está picante Yo le dio regalo de cumpleaños Hacemos Eso fue un montón Pero él es malo Pero hagamos como dijiste vos De rap Me gustó Pero uno por uno Ronda primero Contándonos qué nos pareció Vos nos contaste recién Querés agregar algo más O va Domi No yo también conté bastante O sea ¿Algo más para agregar? Está como muy peleado ¿Me entendés? Como que sentí que los dos Como que dijeron cosas Concretas Y se defendieron concretamente Vos pensaste como que dejaron Cabos sueltos Yo sentí que no No Pero me quedaron cosas Razonando como lo del ex O como que capaz vos sos mal Anfitrión Esos medio rari Nene de mamá Como que se dieron demasiado Chicos No me lo esperaba Y estoy como en shock Pero él no quería ir a la casa de él Pero cuando va a la casa de él Él lo trata mal Pero él también dice Que cuando él va a la casa Es el príncipe de Genovia Y no levanta nada Y pero ¿Por qué será? Porque vos lo tratás mal Es como que se complota No, es porque juega LOL Bueno, aflojémosle a LOL No, no No estoy jugando aparte ahora ¿Qué piensa? Yo la verdad que siento Que fue una buena batalla Se dieron Se dieron Bueno Se dieron Coincido bastante Con lo que dijeron las chicas Que se lo eché Mucha tranquilidad De parte de Ima No, de Ale Pero Yo ya creo que tengo Mi decisión en la cabeza Areca ¿Qué piensa por ahí? Se dieron mucha masa La verdad Me sorprendió Cómo vinieron a Directamente matarse Puede ser que haya sido Areca Una de las De las más sangrientas Por ahí puede ser Que en realidad Haya sido Sí, sí, sí Traspasó a la SLE Me pide el laburo Para venir acá Menos mal Valió la pena amor ¿Qué decías Arec? Nada Se dieron mucha masa Y que Yo ya tengo mi decisión también Yo me sumo A la de Arec y Manu Tengo mi decisión Realmente creo que fue La más sangrienta Escuchemos Esto fue mejor De lo que esperaba Y los que no confiaban En los oyentes Que iban a venir a participar En esta guerra de parejas La guerra Le llevamos el culo amor La guerra De parejas Recién arranca Gracias chicos por venir Lideramente la rompieron La rompieron Tipo chicos La rompieron Superaron expectativas De todos Superaron expectativas Y se dieron masa Como queríamos que hagan Están para votar Mano izquierda Alejo Ima Estamos tarados Mano izquierda Ima Mano derecha Alejo Así empate Listo Areca vos nos ponchás Primero a nosotros Vos te quedás ahí Y después te ponchás A la cuenta de 5 Vamos a decir Al ganador de la guerra de parejas De este día 6 de julio 5 4 3 2 1 Gana Ay ganó Ima Pará ¿Vos qué hiciste? Ganó Ima Yo hice Estamos 3 empates 3 y 2 a Ima ¿Eso qué es? Eso es que ganó Ima Ganó Ima No Ganó el empate 3 empates Ganó el empate amigo No Si hay 3 empates Y 2 votos a Ima Hubiese sido empate Si hay 3 empates 1 y 1 Ganó Ima Ganó Ima Ima se consagró Campeón De la guerra De parejas No No Chicos A ver La mayoría de votos La mayoría de 5 Los que votan Y 3 Votaron empate Es decir Que hay un empate No Pero el empate Es un voto neutro Después son los votos A ver No Ganó el empate amigo Es empate Es empate Es empate Pará Que raro Ima haciendo trampa de vuelta Si elegimos presidente Y gana el voto en blanco ¿Qué? ¿Presidente de voto en blanco? No Tiene un bonda Yo chicos Perdón Por primera vez En la guerra de parejas Hay un empate Ima Pero no perdés Porque te va a tener razón Alejo No Pero no perdés Porque si no Le damos la victoria a él Ninguno ganó Ninguno ganó Han empatado Se volverán los dos A sus casas con bronca Y veremos La manera de que vuelvan En un tiempo A darse de hostias Y ver Y no se puede Por ejemplo Hacer votación en Twitch Por ejemplo Que la gente decida Sinceramente Alejo Le deja El orto abierto Ahí Al revés Al revés No 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 Entendí Nada 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 Bueno No sé si fue muy ameno Ay chicos Todos nos rompimos el orto Chicos Empataron Buscaremos la manera De que alguna forma Desempaten Ay chicos Una amiga me dice Que son hermosos Son muy que los dos Como que son estéticos Te digo una cosa Nosotros Nos vimos en un evento De John Fuse Hace poquito Que yo bueno No te iba a decir ahí Ni nada Porque no daba Pero mi hermana Que aprovecho para Mandarle un beso Bianca Igual que toda mi familia Me dijo Porque ella es fanática Entonces me dijo Ay Manoli Estuviste con Martina Decirle que tiene que ir A la guerra Oye me boludo No me acuerdo Entonces yo ahí dije Bueno Que hay que hacer El otro día En Ah tu hermano Te hizo para ritimar La vamos Y ahí dije Bueno que hay que hacer Y obvio que lo tuvo que obligar Para que hagamos el video Ay no tenías ganas Por eso me veían tranquilo Porque yo no entendía Lo que estábamos haciendo Me dijo Vení acá que vamos a hacer un video Bueno está bien Pero salió bien Pero salió bien Obvio Chicos Y manda Te quiero decir que Me da muchas vibes de actor Es actor ¿Vos? ¿Sabes que sos igual a Patrick? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? ¿Qué lees? No sé Lo ves en una serie Te veo haciendo lo que haces Como que siendo una persona Te da unas vibes Y quizás está haciendo otra cosa Diciendo que vos me diciéndome Como que me esperaba Que seas actor ¿Me entendés? Siendo que tenés El perfil Así que comete la cámara Amores Me encanta Me encanta ¿Vos salés estudiar? ¿Salud? Yo soy DJ ¡Dali! Vamos a tapar Cuidado con los DJs Esa era otra red flag Cuidado con los DJs Sí Tenías que decirle Aparte sos DJs Sí Ya me lo dice Ya me lo dice Muy bien Bueno chicos ¿Cómo es un empate? Que la gente nos siga viendo Los domingos en TikTok Para que sigan Síganos en TikTok El domingo El domingo vean la revancha Digamos ¿Cómo es el TikTok? Ima Parice ¿Eh? ¿Y el de Ale? Ima Parice Y el de Ale no importa Porque Ima Parice Los hacemos en el de Ima Ima Parice Chicos Bueno, ¿cómo empate será el domingo En su vivo? Exacto ¿Cómo la pasaron? ¿Les gustó venir? Sí, obvio Hermoso ¿Verdad qué? Me pone más tranquilo Que sea un empate Porque Alejo es bastante histérico Entonces se hubiera ganado yo No, no Es al revés ¿Y si ganaba él? Si ganaba yo No, no, ya está No le iba a superar nunca No le iba a superar nunca ¿Vos Ale la pasaste bien? ¿Te gustó? Yo la pasé muy bien Estaba muy tranquilo Si ganabas y perdías Así que Che, realmente igual Les agradecemos por venir Como les dijo Martu antes Y también por ponerle realmente Ganas Huevos Sentarse a divertirse Gracias por invitarnos Les trajimos un regalito De la semana de la dulzura Ay, los amamos Un besito para todas las parejas De Instagram Por la paliza que les pegamos No sé ¡Oh! Un aplauso en todo el estudio Que fue la mejor guerra de parejas que hubo Y no se vayan No se vayan Que ahora se viene Fernet con Grego Con tardes de tertulia ¿Ya están listos los chicos? ¿Por ahí? Qué raro, Hugo Estaba a hacer el paso Así que estaba por ahí Sí, sí, seguro que sí Ok, perfecto Bueno, quédense Entonces disfrútenlo Gracias a ustedes también por venir Paren Y en media horita Subo video a YouTube Irán Chivo Muy bien En una horita Nos vamos a grabar otro video a YouTube Tenemos cena y grabamos video, chicos Chicos Nos encontramos el lunes, ¿no? El lunes El lunes nos encontramos Que tengan un buen fin de semana Yo no estoy, pero lo voy a extrañar El lunes Que la vas entiendo Felata puta Buen fin de a todos Chau Ale Chau Ale Chau Ima Gracias por venir Felata puta Buen fin de a todos De parte de entre nosotros Sí, pasen la vida Chau, chau Si llegaste hasta acá Y te terminaste todo el video Dale like y suscríbete Y acá a la izquierda Tenés el próximo video para ver Acá, acá ¿Qué vas a quedar?